Hola, 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 vamos a continuar con Okami y el último día nos hicimos pequeñicos y tenemos al tío este subidos a nuestra chepa que ni aquí nos podemos librar y eso es malo y esa araña vamos a tener que luchar contra ella obligado, también hay una puerta, o sea que esto va a ser una mazamorra Oye, un segundo, antes de nada ¿Puedo mejorar las cosas de mejorar? No, por 5 puntos no, vaya La verdad es que podría mejorar la vida pero por ahora no ha sido súper mega complicado en el tema de la vida Sabía yo que, bueno o sea, como no ¿Ves eso, Ami? Para no verlo, es una araña bloqueadora Habrá veces que esas asquerosas indeseables no nos dejen pasar, o sea que a veces sí, a veces no Me he dado cuenta que tiene cuchillos por patas No me di cuenta el otro día Normalmente te dejarán tranquilo pero son muy imprevisibles, observa sus movimientos, más vale prevenir que curar La mazamorra va a cambiar gracias a ello Una pregunta tonta ¿Te molesta si te corto el pie o un dedo? No puedo cortar No, vale ¿Eh? ¿Qué haces, autostop? ¿Cansada de caminar? No, yo iba a seguir pero... A ese tipo de arme seguro que no me parece bien, así que bájate ¿Y si subo por en...? O sea, que cuando tú te subes a la gente no importa, pero si me subo yo es malo Uh Ha quitado el pie ¿Lo estás oyendo? Parece que alguien llora No lo oigo, la verdad ¿No es una celda? Alguien está dentro Pero no puedo ver quién es, está girada De todos modos suelen ser feas cuando se dan la vuelta Además, mejor no llamar su atención por si monta un escándalo Olvídate de ella, continuemos Sí Ah, mira, ahora sí que la oigo, pero no me había dado cuenta antes Vale, quiero eso Y eso tenía que hacer... Eh, tú, vea por ello ¿Verdad? Ajá Amuleto piadoso, ¿esto es nuevo? Bendecido por un soplo divino, aumenta la divinidad al máximo Meh El chizo del viajero, protege a los viajeros, aumenta uno la divinidad ¿Pero lo de la divinidad al máximo no había otro objeto que también hacía lo mismo? Eh, nuevo Pensaba que eras una bola de rayos, o sea, una rueda de esas Pero no Eres un emblema Bajo, random Cuando le pego, si está en movimiento se enfada E intento esquivar, pero no puedo Creo que es inesquivable Le estaba machacando el esquivar todo el rato ¿Habrá alguna forma de detenerle? O ahora Ah, mira, se está rompiendo el cristal Se me ha olvidado mearme encima suyo, pero bueno Da igual, me ha soltado cosas Bien, ¿dónde estábamos? ¿Hola? Uh, suelta dinero Gracias Alguien está pisando por ahí El suelo tiembla Ok No vengas a por mí Que está feo Has conseguido Sello de exorcismo pequeño Papel, etcétera Ah, no me importa si me subo a ti Uy, están barriendo Eso debe ser malo Eh, si tú subes el pie ¿Podré llegar a otro sitio cuando lo subas? Si estoy yo subido encima tuyo O si estoy encima no vas a moverlo No, lo atravieso Ok Mira cómo viene a por mí todo descarado Espérate Te puedo utilizar Ajá Ah, de hecho es lo que tenía que hacer Esto es la llave O a mí Y yo pensaba que estaba empezando a hacer secretos ¿Has encontrado melocotón de oro? No, vale para nada Pero me tiene que soltar pelas Si tengo... Ah, no Hay que usarlos Un objeto usable Au No puedo pasar No tengo ningún poder de ralentizar el tiempo Ni nada, ¿verdad? No puedo pasar por la... La escoba La escoba es invencible Tengo que volver Pero seguro que ahora la araña me va a decir Por aquí no pasas Ya verás Buen trabajo ¿Tengo la llave todavía? Sí Corre Hola, ¿hay alguien? No, somos del tamaño enano No nos puede ver Además la llave que tenemos la vamos a usar ¿Eres tú el portador del mazo? Es difícil verte desde aquí Si lo somos A lo mejor podría haber intentado utilizar el pincel o algo para parar de alguna forma la escoba A lo mejor la puedo cortar o algo Sí, no había pensado ¿Portador del mazo? ¿De qué diablos estás hablando? Oh, ¿quién eres tú? Que no le hables Que nos vamos a meter en un lío No, esto simplemente pasábamos por aquí No será La que estaba encerrada No será Himiko O algo de eso ¿Eres tú la chica que oímos llorar? Sonaba un poco falso No serás uno de esos monstruos tratando de engañarnos, ¿no? ¿Qué? Oh No, no lo creo Vine a la ciudad de Saiyan a vender cañas de bambú de mi abuelo Cañas de bambú es Himiko, ¿no? Pero el emperador que vive en este palacio me arrestó Espera, ¿cañas de bambú es Himiko o es la otra? ¿Cómo se llama? Es que por algún motivo esos dos nombres me resultan muy parecidos El otro nombre que han mencionado antes Pero es que hay una leyenda de no sé qué de cañas de bambú Y ahora no me acuerdo si es Himiko o es la otra ¿Cañas de bambú de tu abuelo? ¿Es tu abuelo el señor de bambú de la aldea de Kusanagi? ¿Conoces a mi abuelo? Él me crió en la aldea de Kusanagi Mi nombre es Kaguya, Kaguya, Copón Kaguya, sí, es que no sé por qué en mi mente Himiko y Kaguya Los intercambio Bella luz de la luna Kaguya No tiene boca Pero me temo que esto es todo lo que puedo decir Y bastante es sin boca No sé por qué estoy prisionera aquí Aún no sé quién soy Ni de dónde vengo realmente ¡Otro pastelito! ¿Cómo puede tener el señor bambú una nieta tan bonita? Bien, no te muevas pastel de miel Te sacaremos El gran Isu pondrá en su lugar a ese viejo emperador Bueno, encárgate tú Yo voy a otra cosa Luego regresaré y te liberaré No, yo... ¿Llevas puesto un casco espacial? No te desesperes, Caramelito Simplemente espera ¿Podemos tirar al... ¿Aison al veneno este tóxico? Buscaremos en cada rincón y cada grieta este palacio Y le daré a ese emperador lo que se merece cuando lo encontremos No te preocupes, mi pequeño dulce bomboncito Mi compañera no puede lucirse mucho ahora Pero esta bola de pelo de aquí es en realidad La gran Amaterasu Ahora siéntate y relájate Nosotros te protegeremos ¡Vamos, Ami! Ya no hables por los dos De hecho no hables Primero vamos a tener que derrotar a una araña Ya lo verás Y tiene cuchillos por manos Tú lo has visto, ¿no? ¡Oh! Pues me ha dejado pasar Esperaba que no Dios Desorientarme yo solo Eh tú, dame cuartos Jotío, tú antes molabas Ah no, sí me ha soltado Vale ¿Por qué están todos los bichos muertos aquí? Tienen insecticida en esta época Y eso va a ser malo en nuestro tamaño actual Dios, qué bombón Cuanto más grande hago la bomba Más tiempo tarda en explotar Porque podría ser Aunque no sé realmente para qué sirve Ya que a mí no me afecta Premio, jeje ¿Por qué escondiría el emperador su tesoro aquí? Lo podría oler a una milla de distancia ¿Por qué el emperador ha escondido un tesoro pequeñín? Que vamos a tener que ir pequeñina por ello Con un agujero pequeñín para entrar Observa esa cosa tan graciosa, Ami Es una araña de plataforma Plataformas que se mueven, ok Como puedes ver van de aquí a ya todo el día Son inofensivas Al menos que te quedes encima demasiado tiempo Algunos no les gusta Y pueden llegar a echarte Ok, plataformear Como se me ha dado también plataformear en este juego Hasta ahora Pues vamos a plataformear Tú dame cosas Hala, claro Es lo suyo Es grande Aunque no tan grande como debería Vale, para qué Tú eres para volver a subir No quiero volver a subir en principio Qué bien saltar No sé por qué en este juego Y mira que hay sombra debajo de Amaterasu Pero la percepción de profundidad regular Ey, quiero ir para allá Pero la pregunta es ¿Quiero ir para allá ahora? Tú eres amarilla Por lo tanto No te vas a enfadar Si me quedo mucho tiempo encima Pero para arriba es progresar Así que vamos a ver Qué hay primero en la bomba Oh Hola ¿Un frasco? ¿Esto se puede considerar un tesoro? Ah, mierda Es una araña bloqueadora A mí Me pregunto por qué bloqueo el paso de repente Ahora nos va a costar bastante tiempo Poder salir de aquí Ya suponía Hay que hacer algo aquí ¿El qué? No lo sé Pero esta zona parece optativa Oye, mira ese frasco Está colgando de una cuerda ¿Esto se puede considerar un tesoro? Bien No nos enteraremos hasta que lo bajemos Voy Pero no puedo conseguir una posición elevada Pues cortemos la cuerda Pero es que el ángulo de cámara no ayuda Y ahora hay que entrar ahí ¿Eh? ¿Lo voy a hacer más pequeñín? La verdad es que sí Porque esto no era así tan grande antes Pero bueno, sí Aquí estamos Ah, mira Hay una neblina extraña en este frasco Pero es algo diferente que esa niebla de afuera No sé Te hace sentir reconfortado ¿De qué demonios estás hablando? ¿Y por qué puedo caminar por el agua como Jesucristo? Somos otro dios distinto Hay algo que me has intentado decir ¿Tengo que hacer viento aquí dentro? A lo mejor Ah, mira Es para salir rápido Por lo menos A lo mejor eso calma a la araña ¿Pero para qué he hecho esto? ¡Wow! Eres muy buena con eso Casi tan buena como yo No entiendo por qué El emperador escondió este frasco aquí Seguro que quería Esta neblina reconfortante Para él solo Tiene una galaxia dentro Nos hemos colocado seguro Vamos Es evidente que eran drogas Y estamos viendo cosas ¡Mira! Eso es Luz de las estrellas ¿Qué están haciendo aquí? Mira que viaje Ya era hora De nuevos poderes Por favor ¿Es un poder Para poderme librar De las escobas? ¿O? ¿Ah? Ah, no he pintado esta De aquí arriba Joder, vale Qué exigente Hay que pintar Todas las intersecciones ¡Uh! ¡Mira la cabra! Emborrachándose Como una cabra Vamos a conseguir El poder Apestazo Alcol Está ralentizando El tiempo Está haciendo Matrix La cabra ¿Por qué me he imaginado Que iba a haber Un poder De ralentizar El tiempo Y justo Lo he dicho Ahora ¿Me vas a dejar Ralentizar El tiempo? ¿Cabra? Tomatera Su origen De todo Lo bueno Y madre De todos Nosotros Después De nuestra Separación Decidí vagar Por los rincones De la tierra Hace mucho tiempo Fui sellado aquí Por un poder Siniestro Tu llegada Ha roto el sello Ahora yo Kasugami Te concedo El poder Cabra De la niebla Brilla Sobre toda La creación Como un rocío Fugaz Hasta que Alientazo Asake Vale Explícame Porque no me ha quedado Súper claro Pero creo que Vas a ralentizar El tiempo Por eso El emperador Escondió el frasco Como si fuera un tesoro Kasugami Dios de la niebla Estaba atrapado Dentro Dicen que Kasugami Puede envolver El mundo Con una densa niebla Y ralentizar El tiempo No sé por qué Me lo he imaginado Sentí como si estuviera En un mundo De ensueño Y sin noción Del tiempo Es lo que tiene El alcohol Pero ya Es suficiente Es un poder Imposible Impresionante El que acabas De obtener Ami Si todo es cierto Esa técnica Puede ralentizar A los monstruos Ya pero Sube y baja Incluso una araña Bloqueadora Probemos este nuevo poder De inmediato ¿Cómo lo dibujo? ¿Dos líneas? ¿O tengo que hacer el...? Sí, dos líneas Mira Buena forma de mostrarlo Simplemente dibujo La marca que aparece En el frasco Eso enseñará Esa araña Fastidiosa ¿Quién es el jefe? Es mucho Mucho me estás pidiendo Dios Hay que mantenerlo pulsado Todas las veces Todas las veces Y el problema es este Lo he hecho a destiempo Ahora la voy a ralentizar En el sitio Por lo tanto es peor Pero mira De nada da igual Toma dos líneas Si me sale ya mal Dibujar una sola línea Imagínate dos ¿Qué pasa? La araña bloqueadora Está ralentizando Kazukami tiene una técnica legendaria Para ralentizar el tiempo Vaya Me has conseguido Un buen señal de técnica Las arañas bloqueadoras Deberían ser pan comido A partir de ahora Ralentiza lo que encuentres Sin mirar lo rápido que vaya También me he dado cuenta De otra cosa A lo mejor La araña dorada No podía haberla utilizado Y tenía que ralentizar El tiempo Para poder subir También me he dado cuenta De otra cosa El emperador Debe haber Perdido algún tornillo O algo ¿Por qué encerraría Kazukami? Seguro que Se pueden hacer muchas cosas Con esa niebla Déjame pasar Voy a comprobar mi teoría A ver si la araña dorada Cae súper rápido Eh, tú Tengo que ralentizarte A que sí Es el poder nuevo Que me han dado Y de repente Aparece un enemigo ¿A dónde vas? Tan rápido Eh, listopan De hecho Este poder Tiene que ser bueno Para todos los enemigos Prácticamente, ¿no? Necesito más tinta Uh, mira todo lo que me ha soltado Ah, lo que pasa es que No lo podía bajar Tengo que orinarme En los enemigos Siempre me olvido Ahora Pues ya sabemos Hacer dos líneas Chúpate ese juego Y de inmediato Me olvidaré De cómo hay que hacerlo Porque No cae tan rápido No me hacía falta Este poder No me hacía falta Por ahora Claro Para superar A las arañas Que Bloqueadoras Sí Eso sí No jodas Que puedes escarbar Cosas random Porque he escarbado En el sitio que no era Saca de puño No lo voy a usar Gracias No lo usé Contra Orochi Era el jefe final Entre comillas Lo voy a usar ahora Ejey No vayas tan rápido Te podréis ralentizar Pero no lo haré Ahora Aquí no es A donde tengo que ir Claro que no es Tengo que volver A por la araña Ralentizadora Y ralentizarla Ahora puedo avanzar O sea que aquí No va a haber nada más O sea que He subido Bueno Para Conseguir Esto Tinta Perfecto A lo mejor Me centro en la tinta A lo loco El problema es que Si me centro en la tinta A lo loco Luego a lo mejor No tengo suficiente vida Para algún jefe Aunque La verdad es que El juego es muy permisivo Y tengo dos reinicios Es muy complicado ¿No? Que un jefe me mate Tres veces Me voy a centrar en la tinta Solo Porque me gusta mucho gastar Pero vamos para allá rápido Que hoy Como ya digo Empezó más tarde Y Quiero terminar Esta mazmorra Mínimo No puede ser Muy larga De todas maneras Pero vamos Tenemos que progresar Porque a veces Parece en este juego Que como que no hace nada De alguna forma Es Como que el progreso Es muy lento Eh tú Tengo un poder para ti Mira Se llama Una línea por aquí Otra línea por allá Vale Pero Pero Me gustaría Ya digo Terminar esta mazmorra Incluso si puede ser Tendremos que ir a por el emperador Ahora Por lo menos la ciudad Liberarla O lo que quiera ser Que le pase a la ciudad Así que apretemos el culo Progresemos Progresemos hoy Un poquito Y a mí No me barras Vale Es bastante permisivo Esto Con cómo puedes dibujar El poder O sea que No voy a tener Que ser mega preciso Au Pues no lo vi venir Esa cucaracha Que ha estado corriendo De un lado a otro No espera Creo que es ese escarabajo Pelotero del baño Jack No Ese tipo no para quieto Que sí Que sí Tranquilo Si me ha pisado Ha sido No lo había visto No estaba prestando atención Oh dios Voy demasiado rápido Cuidado Has conseguido Piedra de tinta infinita Bla 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 La verdad es que eso No no Si Tinta ilimitada Durante un rato Es buena cosa Necesito agua Pero el agua Esa está podrida Así que De la cascada Ah ya entiendo Espera Espera No te vayas De hecho a lo mejor Esto quiere que lo Relentice también No No hace falta Si En este caso Si Ya verás Tengo un plan Uf No es un buen plan Ahora tenemos que usar Este poder Para todo Evidentemente Baja Gracias Ahora sube Gracias Comunicación Es lo que hace falta Tú eres azul No sé ¿Qué significa eso? ¿Am? Ey Mira allí a mí ¿Me haces el emperador? Pues no lo sé No lo hemos visto nunca Llevamos 100 años Convertidos en piedra Había oído que estaba en cama Pero nunca esperé que él fuera la fuente De esa niebla Con mal olor Como ya digo Es lo que tiene el alcohol Seguro que le ha hecho un trago Al poder este Ahora ¿Cómo vamos a llegar A ese zoquete real? No somos tan pequeños Como para atravesar A través de esa mosquitera Es una mosquitera Es que Ya digo Como tiene tanto cel Sadi en el juego A veces Los detalles No los distingo Esto es Una puerta de presión Pero somos pequeñines La culpa es tuya Isun No vamos a poder entrar Por tu culpa Pero la parte buena Es que podemos tocar La bandurria Mira Ah Esperaba que Cuando quieras Gracias Seguro que no puedo Tocar eso Ha hecho Que oportunidad perdida Ah Mira Las arañas bloqueadoras Ya pasan de todo Y se han decidido Ser péndulos No hay que Ni que Relentizar el tiempo No realmente Ahora Hay dos caminos Odio cuando hay dos caminos ¿Qué me he dejado atrás? Porque este parece Lo importante Dios ¿Qué es? Ajá Vale ¿Qué es importante Y qué es optativo? Has conseguido el mapa ¿Ves? Esto era lo optativo Aunque la verdad Es que el mapa En la última morra Sí que fue útil Iba a decir Los mapas Estos no son útiles Pero muestran Las zonas secretas Y secreto Es igual a premios Y premios Es igual a bueno Y tú ves a por eso De allí Nada Dios No sé por qué Te mando a coger cosas No ha habido un cofre En el que no me hayas Sentido decepcionado De los que has cogido Tú Yolo Yolo Demasiado yolo Mira le ha entrado prisa A lo mejor me echa Como me quede mucho tiempo Vale Confirmemos Por aquí no puedo pasar ¿No? No Vale Lo había imaginado Pero O si las moscas Sello de la venganza A ver Os he pasado a todas vosotras Sin ralentizar el tiempo No voy a empezar ahora ¿Ves que bien? Le he dado al cuadrado Pero no le he dado al cuadrado ¡Ah! No me vencerás Y la última Es más rápida aún ¿Por qué? Antes Salto y cuadrado inmediato Y ahora no me lo hace Ahora tarda más No sé por qué Antes lo he hecho Y súper a ras del suelo Y es lo que me permitía Tener la velocidad al máximo Para pasar esto Sin ralentizar el tiempo Sé que es lo que tengo que hacer Sé que es de lo que se trata Es el poder que hemos conseguido En esta mazmorra Pero aún así ¡Yu! Esto lleva directamente Hasta su boca ¿Crees que es una idea inteligente Saltar por aquí? ¡Cuidado a mí! El emperador Está justo debajo de nosotros Es como si la boca Del zoquete real Nos suplicara Que entráramos No quiero entrar En la boca Del tío este Por lo menos Podemos tirar Un caramelo de menta O algo Bueno ¿Qué más da? Ah, venga ya Ah, oye Esto no está bien ¿No estamos al revés? ¿No se supone que la búbula esa O como se llame Tiene que estar Arriba? Estamos dentro del cuerpo Del emperador Vaya, a mí Eres una loba valiente Y este debe ser El camino más rápido Para llegar A la raíz del problema Ay, ¿qué es eso tan curioso De ahí? Oh, ya lo sé Es la cosa que huelga Detrás de la cargada Entra la campanilla Sí, ya, pero La campanilla Está arribando No abajo Apuesto a que si la tocamos El zoquete realto será Probablemente será La mejor opción Para salir de ahí Pero dejémoslo para luego Vayamos por el rocamelo Tampoco lo quería tocar Muchísimo Ah, se comió Un espejo sagrado Buen trabajo Voy a guardar Por si las moscas No queremos No estar dentro De este tío Me pregunto ¿Qué habrá ahí dentro? Presiento que vamos A tener problemas Pues El estómago A estas alturas ¿Estás segura De que no quieres Volver atrás a mí? Que vamos Para allá, copón Buena respuesta Perfecto Ya conoces el dicho La ignorancia Es la madre Del atrevimiento ¿Estás seguro? Eh, de perdidos al río Hablando de río Si aquí ves así Una cosa como Con ácido No toques Porque nos podría estar Digiriendo A eso me refiero Estamos en el estómago ¿Podemos no ir allí abajo? Muerto de una ¿No? Que poco sabemos De anatomía No sabía yo Que estaba eso Dentro del estómago De la gente ¿Por qué te has comido Una espada sagrada? Muy pequeñica Eso es que te estabas Es un palillo Para los dientes Y te lo has tragado Imposible Esto es de locos Esta niebla Está viva Ami No es imposible Nos hemos metido A ver a una cabra Borracha Que también tenía niebla Guay Nuevo enemigo Tonto de las espadas O Equibio Lo mismo da Tonto de las espadas Bajo mi control Este cuerpo Exhala niebla Nociva Sobre la ciudad Chucha ¿Cómo te atreves A querer Limpiar mi veneno De los cielos? Tenemos que presentarte A Benkei Le ibas a caer bien Emprender una batalla Conmigo En un cuerpo humano No te será fácil Solo por eso Cana Kugi La espada poderosa Pide a gritos Tu sangre Da un paso adelante A fin de que yo El indomable Te pueda matar Tío No creo que seas Un personaje muy importante Espero No sé Eres el nuevo Orochi Nos falta un Orochi Y mientras no sea El francés El malo final Me vale cualquiera ¿Quién? Da la vez Es una verdadera obra De arte Equibio Lo mismo ¿Qué más da? Mejor rezar Tus oraciones Miserable inculto Os lo advierto Estamos en las mismísimas Entrañas del emperador Si luchamos aquí Su cuerpo No lo soportará Venga ya Solo Por un poco de acción Se despertaría Se que matar al emperador Se mata Oye Eso ahora mismo No es lo más importante Tú eres el que está detrás De esta niebla venenosa Poseer a un cuerpo humano Puede que sea Un truco muy bueno Pero se acaba ahora Con mi hoja suprema Denkomaru yo El magnífico Isuntio Es como una navaja Es un cuchillico Haré pedazos A ese trozo De basura Al que tú llamas Espada No Déjale Vale Voy a suponer Que bloqueas Cualquier intento De corte Pues no Si no Te crees muy rápido Pero yo tengo Che dos Ah Sigue siendo un vulnerable Eso es malo Y si te campeo Piu 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 Au Vale Lo tengo Espérate No Distintos ataques Ahora Vas a hacer tu emboscada Te voy a tener que ralentizar Y pegarte en emboscada Míralo Esa es Esa es la debilidad Ay mierda Pero por qué no lo veo venir Che No Quieto para la Esta vez no Ajá Ajá Ya no es tan rápido No era ese ataque El que estamos haciendo Vale Igualmente Posiblemente Pueda devolvértelas No puedo quitarlas del medio Pero Prefería devolvértelas Joder Copón Ahora es cuando Uh Ha perdido La espada Es realmente El enemigo No la armadura Interesante La espada Está maldita Oye No vuelvas a coger A tu señor Vale Vale Tranquilidad En los medios Este ataque Este es el bueno Ahora No Por Dios Mira que tiene rango el arma Pero aún así Consigo fallar He cortado la espada Con el poder Tenía que haberlo hecho antes O sea Ana Te falta una fase Esto está Más que hecho Dije al principio De empezar a jugar El juego este Que iba a usar el ratón Para hacer los dibujos No lo he usado Nada más que una vez El primer día Cuando lo dije Porque sería más rápido Y más eficiente Y me equivocaría menos Pero da igual Así sigo Ah vale Este otro poder Oye Tienes ya que Quitarte De la armadura ¿No? ¿A dónde Ataco? Por Dios Tenía que haberle meado Encima Siempre se me olvida A ver si se calma Y así se solucionan Las dos de estómago Sí Sí Dame de eso Además tengo polvo De hada O dorado O como se llame Has obtenido Instrumento Divino Rosario Del exorcismo Mira que bien Tenemos que hacer Más exorcismos Rosario purificador Que contiene El poder De la luz Sagrada El enemigo Que era una espada Viviente No me ha dado Una espada Más de un rosario Equibio Un virus Que residía Dentro del cuerpo Del emperador Nacida Del intenso mal Y odio De la espada Maldita Takanakugi Fue el origen De la niebla Acre Que había plagado A los ciudadanos De la capital Y Orochi Que eran ocho cabezas Con ocho bolas Mágicas Me dio una espada Yo no lo entiendo Cosas Pero derrotar A una criatura Tan despreciable Y llena de odio No fue Difícil para nuestros Héroes Intrépidos Amaterasu E Issun No ha hecho nada Todavía no ha hecho nada Y este era un enemigo De su tamaño La derrota De Kibio Trajo El levantamiento De la niebla Acre El emperador Libre de la influencia Del mal Volvió a la normalidad Amaterasu Y los demás Se ganaron Un pequeño respiro No siento Que hayamos hecho tanto Y han puesto Una escena Como si hubiéramos Derrotado a Orochi Por segunda vez Aún así El mal Siguió conspirando Para acabar Con esta paz Tras la derrota De Kanakugi Se levantó Una familiar Oscuridad Vamos a juntar Al espíritu malvado De Orochi Por un lado Con el espíritu Del virus Este raro Estamos haciendo Estamos formando El megazor De la maldad Para enfrentarnos A él Al final El espíritu Del mal Y del odio Que había resistido Dentro de la espada Negro como la medianoche Y profundo como el mar Voló por el cielo Con toda seguridad Era Indudablemente Uno de los espíritus Impuros Dispersos Del cuerpo Quebrado De Orochi Al final Al final Nos enfrentaremos Al mega Orochi Ya lo verás Rápido y constantemente O eso O Tenemos que enfrentarnos A ocho jefes Por ocho cabezas Después de derrotar A Orochi No sé Rápido y constantemente Se levantó Luego salió Disparado Hacia el mar Distante Y recorrió El horizonte Se movió En una dirección Como si hubiera Quedado Con Un amigo Perdido Amaterasu Y los demás No tuvieron Tiempo Para descansar Si Es cierto Que la capital Había vuelto A la normalidad Pero todavía Tenían que ocuparse De la amenaza Del dragón marino Ah, de verdad, sí Imaginaba yo Que si nos teníamos Que meter en el cuerpo De alguien Como ya nos había comido Iba a ser del dragón marino No del emperador Esta historia Está aún lejos De acabar Ey, tú No olvidas algo Guardar Voy Ese gas maloliento Se lo merecía No estaba En el mismo equipo Que Isun el magnífico Bien, bola de pelo Ya está todo dicho ¿Qué tal uno de esos Aullidos de la victoria? Oh, espera Se me olvidaba Esa preciosidad De Kaguya Sigue encerrada Y nosotros A ver Si estamos en el estómago Se me ocurre Una posible salida Pero no te va a gustar A mí Parece que el zoquete real Sigue durmiendo ¿Cómo podríamos Controlarlo Y hacer que abra su celda? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué molestas En despertarlo Y explicárselo todo? Ah, no lo pillas Mira y aprende Mi peluda amiga No poseas A la gente Ah Le va a dar ardor De estómago Creo que de eso ya tenía Primero le sacudiré El estómago Y así Luego Así Y luego ¿Qué? ¿Qué esperabas? Se está levantando Tenemos que controlar Al emperador Con Pegándole golpes Pegándole puñetazos En el estómago Básicamente ¿Qué? Ami ¿Estás bien? ¿Ves? Logramos que el emperador Se levantara Vamos Pondremos en marcha Este zoquete real Hagámosle llegar hasta Retiene una cagulla Míralo Lo movemos Coge la bandurria Esta Es importante Y lo sabes Ah Controlar un cuerpo humano Es más difícil De lo que parece Nos lo tendremos que currar Para llegar hasta La celda de Kaguya Está bien Ahora dirijámonos Hasta su celda No es por aquí Pero déjame explorar Copón Es que tienes prisa Si ahora mismo Del estómago No podemos salir A lo mejor Si le dirigimos Hasta el váter Pero Su alteza Ya está bastante bien Como para pasear La chica Kaguya Ya está Está prisionera Simplemente porque Lo ordenó Pero no ha hecho Nada malo Así que no entiendo El por qué No es que dude De su gran sabiduría Su alteza Ya verás Como luego Nos vamos a dar cuenta De que la llave Nos la hemos dejado Ahí en la habitación Pero Su alteza Sé que ha rehusado Ver a un doctor Pero seguramente Sería sabio Buscar un tratamiento Algunas personas Empiezan a decir Que su enfermedad Es lo que está No es que me creo Con cualquier cosa De lo que me dicen Pues si Tú te callas No puedes juzgar a nadie Con el mentón ese Es usted el emperador Pero si usted está aquí Eso significa Que esos dos están Dios mío Es todo por mi culpa ¿Cómo voy a disculparme? Veamos Podrías empezar Haciéndome cien Guiozas ¿Eh? Jejeje ¿Qué es broma Caramelito? Esa voz ¿Cómo puedes oírla? ¿Creías que la palmaríamos Tan fácilmente? Un virus Controlaba al emperador Desde dentro De su estómago Pero ya lo hemos resuelto Todo debería volver A la normalidad ¿Por qué Ahora No puedo saltarme Nunca el texto de Isun? Usualmente Si le das al círculo El texto avanza Más rápido Porque por defecto Avanza muy lento Pero ahora no puedo hacerlo Desde hace un rato La mitad de los textos No me dejan avanzarlo Más rápido Y ahora vamos a hacer Que este zoquete real Abra la celda Veamos ¿Cómo? ¿Qué? Vale ¿Cómo has conseguido Abarse de puñetazos En el estómago Hacer que haga eso? ¿Y qué tienen los ojos? Oh, gracias Pensé que nunca saldría de aquí No tenemos tiempo Para charlar Chica de bambú Liberamos al emperador Del monstruo Que lo estaba controlando Pero las cosas Siguen estando Un poco difíciles Por aquí Vamos a salir Cuanto antes De este lugar Te sugiero Que tú también A ver Veamos Oh, bravo Cuchi Cuchi ¿Qué estás? ¿Qué? No solamente hemos salido Que hemos Nos hemos vuelto mayores Otra vez Jejeje Presiento lo que vas a hacer A mí Esa será la señal De que hemos puesto Las cosas en su sitio ¿Cómo nos hemos vuelto a hacer? Ah, coño Que tenías tú El mazo El mazo ese Para hacer cambiar De tamaño Es verdad Vale, no Lo había olvidado Quiero decir Que ya hemos liberado A la chica de bambú No lo podías haber hecho Cuando ya estuviéramos fuera Da igual Da una ayuda De la victoria Para despertar A la emperadora Es lo que yo quiera Dios Qué tiempo Más patético ¿Te gustaría guardar La partida? Claro que sí Emperador ¿En qué he estado equivocado? Me han dicho que enfermé Pero no me acuerdo de nada Recuerdo haberme encontrado Con una vendedora de bambú Llamada Kaguya Y recuerdo un tesoro secreto Para cruzar un mar de fuego Pero después de eso Mi memoria está en blanco Es como si hubiera visto A estos dos En un sueño lejano Va, no son más que Habladurías De un problemático emperador Pero Kaguya Está sana y salva Al final no ha sido para tanto Una roba blanca Y una curiosa Pelota saltarina Tengo un sentimiento extraño Sobre un sueño Acerca de los dos No, como me has visto Desde dentro tuyo Con el ojo del culo Debo pedir perdón a la reina Himiko Por mis tontos errores ¿Himiko? Sí, se acabó Ami Oye, ¿cómo funciona La monarquía esta? ¿Tenéis una reina Pero tenéis un emperador Por encima de ella? Sí, se acabó Ami Esta ciudad es un caos Y la reina Himiko No hace nada para arreglarlo No hay excusa Para que esté Siempre encerrada en su palacio Voy a decirle un par de cosas A ver si se entera Ah, la loba blanca preciosa Por alguna razón me siento relajado Cuando estás por aquí Calla y acaricia Tengo un sentimiento de paz Como si me conocieras de toda la vida Ah, te conozco muy a fondo Créeme Cállate, Isun No pongas palabras en mi boca ¿Colecciono colmillos de demonios? ¿Tú también? Si tienes alguno para mí Puedes coger alguno de mis tesoros Mira, ¿puedo coger los tesoros primero Y darte los colmillos luego? Puede que la gente piense Que estoy loco por dos tesoros O una loba Pero es mi loba de la suerte Seguro que tienes un montón de colmillos O sea que sí, no tantos Pero tengo alguno ¿Qué me dices? ¿Hacemos un trato? Dame, 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 dame Oh, comprar cosas ¿Esta es nueva? Tarro de la cinta de oro Hacer la restauración de tinta La verdad es que es útil Traza una línea Que una Isun con un enemigo Para robar objetos Interesante Pero claro Atraer el dinero de los objetos de valor Está bien Porque los atraemos Pero muy poquito Curarse la vida Nada Emite un tono sagrado Que mantiene los pergaminos Demoníacos a raya Esto es un objeto Que tengo que utilizar Simplemente para que no vengan A atacarme los enemigos aleatorios ¿No? No me parece muy útil Sobre todo porque si lo uso Gano realmente menos colmillos Y dinero O sea que Aparte de que Si hay que utilizarlo a propósito Si no está activo en todo momento Me da un poco igual Y los enemigos aleatorios Son bastante fáciles de esquivar Y no pelear contra ellos Permite transferencias Entre espejos origen Esto está en primer lugar Porque es exclusivo tuyo ¿A que sí? No jodas Viaje rápido entre espejos Estaba todavía asimilando Para qué sirve Eso es bueno Pero la verdad es que La restauración de tinta rápida Es lo que más me interesaría Porque así puedo spamear Básicamente las veces Que yo quiera Sin tener que esperar Probar objetos También podría ser bueno Pero justo las dos cosas estas No me interesan Ven a visitarme Cuando tengas más colmillos De demonio Vale Ahora Jo tío Como mola la tecnología Persianas de estas Japonesas automáticas Ya no saben lo que inventar Tendremos que ir a ver a Kaguya Pero tendremos que ir a ver a Himiko Eso todavía no lo hemos hecho Y lo que es mejor Ah Tócala El emperador ha vuelto A su eco moderado Injusto de nuevo Parece que fue poseído Por alguna clase De fuerza maligna Estoy preocupado Por el extraño aire Extendiéndose por todo Nippon Espero que no haya Que no vaya En dirección de la ciudad De Saiyan No estamos en la ciudad ya Eh Un momento La verdad es que me gusta El ataque de este arma Secundaria Pero Cuando pongo este arma Como secundaria Hace una cosa de fuego Bueno lo que sea Pongamos esto aquí Y esto como secundaria Y te digo más Teníamos Un polvo de oro Así que Mejorar las cuentas De forma automática Vamos Vaya que sí Ese aire No se desapareció Tan pronto Como el emperador Se mejoró Tal vez tuvo algo Que ver con Lo que De todas formas Espero que todos Los demás También se recuperen Con lo que poseía O Que le poseían Yo que sé Oye Kaguya ¿Dónde te has pirado? Pues aquí no habrá Nada más que hacer Vámonos Supongo que tendremos Que ir a ver a Himiko Ahora Hola Un momento No Este es el palacio Imperial Pensaba que aquí Es donde Estaría Himiko Hay otro palacio ¿Dónde estamos? Eh Pero ahora seguramente Podemos hacer nuevas zonas Que antes no podíamos ir Eh Como te llames Ven aquí Kaguya Hey Chica Bambú ¿Estás en las nubes? Eres libre Puedes ir donde quieras Hola Casi no te reconozco Eras tan pequeño Cuando nos conocimos Y Sun sigue siendo Igual de pequeño Eras tan pequeña Vale Te refieres a mí En tamaño real Pareces una hermosa escultura ¿Tú crees? A ver No es la primera vez Que me lo dicen Tenkate y Sun Eh Así también hablaba De ti Sun En cualquier caso La ciudad sigue siendo Un lugar peligroso Deberías volver A la casa de tu abuelo El emperador Le tiene El ojo echado A ese tesoro tuyo ¿No? Deberías irte Antes de que empiecen A investigar Además Tu abuelo parece muy solo Ya me entiendes ¿De verdad? Ah Ya veo Ese adorable abuelete Se cree que soy su nieta No lo ¿Cómo? Me gustaría volver De verdad Pero ¿No eres su nieta? ¿Quieres decir Que tu familia real Vive en otro sitio? Vaya De todas formas Deberías ir a verle Si te sientes así No sé nada de mi pasado No sé ni quién soy Ni de dónde soy Mi único recuerdo Es de caminar Por un bosque de bambú Tú eras una diosa También De algo Del bambú Imagino Que me acabo de dar cuenta De que el casco espacial Ese que llevas Es un tronco De bambú gigante El talador de bambú Me llevó a su casa Donde me cuidó Con cariño Para devolverle Su amabilidad Le ayudé Con sus objetos De bambú En ese caso Entonces ¿Por qué no corre Si vas a verle? No sé nada de mi pasado Pero tengo un débil recuerdo No te hagas la interesante Y no me des la espalda Por Dios Ah Qué falta de educación ¿No era la diosa de la luna? Mira No lo sé Es la diosa de algo Y sé que tiene relación Con el bambú Pero no me acuerdo exactamente Pensé determinadamente Mientras estaba recluida Puede que sea de la luna Recordé que estaba En una pequeña Y oscura habitación Hace tiempo Eso es todo Lo que recuerdo Y siento que debo ir allí Tan pronto como pueda No puedo evadir Ese sentimiento Es una historia Bastante extraña No sabes ni dónde está El sitio donde quieres regresar Poco a poco Voy recuperando Fragmentos de mis recuerdos Juntos forman una visión Veo un símbolo real Trazado en la tierra De un bosque de bambú Debo ir al santuario Se sabe ¿Y dónde está eso? Seguro que allí está la clave Eso no es donde estaba La mafia De los gorriones ¿Había un bosque de bambú allí? Supongo No Creo que es allí ¿Qué te pasa? Primero con la habitación oscura Y ahora de repente Quieres ir al santuario Se sabe No sé a dónde debo regresar Pero tengo este sentimiento Intenso en mi corazón Me empuja a mi último destino Me empuja a buscar El símbolo real Debo partir al santuario Se sabe de inmediato Luego vamos Quiero golismear Por la ciudad un poco antes ¡Ey! Espera chica bambú Espera Vaya se ha ido Bueno sí A lo que vamos Jardinería En la ciudad Y conseguir Que nos adoren ligeramente Me ha dado un punto Nada más este puñetero árbol Odio vuestra ciudad Es una mierda No me da puntos ¡Ah! Por Dios Malditos árboles De poca fe ¿Sabéis qué? Que os den Ahora os quedáis Con la ciudad muerta de risa Si voy a conseguir uno Por cada Por cada árbol No me apetece Vamos Que os den A verlo pensad mejor Este es el otro palacio Eres perseverante Chucho Por alguna razón Parece que la maldición Se ha disipado Aunque todavía Hay una siniestra presencia En la costa de Ríosima Voy a tener que ir a por el pez También Pero no le permitiríamos Poner un dedo Sobre la reina Hímico Es un pez ¿Cómo va a llegar hasta aquí un pez? No Los guardias No dejaremos que el mal Nos supere Va La gente de Hímico Nada a su brazo a torcer Quizá puedan enfrentarse A la maldad de esos monstruos Pero seguro Que no están a la altura De las técnicas del pincel Asesinato Mierda Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Ralentizar el tiempo Que es lo nuevo Hasta luego Pringaos Pringaos Hola Hímico Necesitamos La verdad es que no me acuerdo Para qué hemos venido Pero Te necesitamos Iba a decir Joder Qué mala cara tienes Pero es que llevas un velo Por delante Eres tú Su majestad La reina Hímico Ha previsto tu llegada Podrías haberle dicho algo A los guardias Entonces No debes demorarte La reina Hímico Te espera en el piso de arriba ¿Hímico nos está esperando? Sí, tú eres Quien la reina Hímico Ha estado buscando Tengo que recordar Para el próximo día Que tengo que ir Al santuario este De los gorriones Porque allí está La otra Que seguro que tiene Alguna otra misión Para mí Sí, tú eres Aquí en la reina Hímico Estaba buscándote Espero un Mar de llamas En tu camino Lo conseguirás Si podemos guiar Al pez Al mar de llamas A lo mejor Podemos hacerlo frito Porque también Tenemos que ir a por el pez Ojo, jo Sabía yo Que algo tenía que haber No sé para qué coño busco Tiene que haber Como un millón De perlas escondidas Y conseguirlas todas Está fuera de mi alcance Seguro Me va a faltar una O algo así Y vete y busca Espera un momento ¿El mar de llamas Es ahora? Pensaba que era Luego ¿Qué diablos? ¿Qué es toda esta lava? Nada es optativo En este juego Nada es optativo Voy a tener que ir A ver a Kaguya Para que me dé La forma de atravesar El mar de llamas Pero a lo mejor Para poder hacer eso Voy a tener que derrotar Al pez Nada es optativo Es todo obligatorio ¿Qué es toda esta lava? Puede que seas una diosa Pero acabarías tostada Si te caes en ella Químico nos lo está poniendo difícil Debe tener una buena razón Para mantener a la gente alejada Pero no decías que me estaba esperando Iros a la porra Esta realeza Nada más que problemas ¿Por qué me habéis dejado subir Si no me vais a dejar avanzar? Oye Dile a Jimico Que se vaya a la mierda De mi parte Vamos a ver a Kaguya Lo que iba diciendo Ojalá hubiera podido Comprar el poder De transportarme Los puntos de guardado La verdad es que Tiene pinta de estar cheto ¡Ey! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Chucho! ¡Es terrible! ¿Cómo has atravesado Nuestra defensa infalible? ¿Cómo hemos podido Defraudar a la reina Jimico? ¡Sal de aquí, chucho! No me digáis eso Todas las veces Que vaya a venir Si ya hemos podido Pasar Dejarme pasar ¡Oh! Mira Está Okuni Aquí fuera Estaba Okuni Aquí fuera ¿Qué haces? ¿Es un yo-yo Es una pelota La quiero ¿Llevas una espada? Okuni Una bestia poderosa Sigue cantando Cada vez que habla Una bestia poderosa Nada del mar Es quien lo mantiene En paz Creo que es lo mismo Que ya me dijiste Del dragón marino Si Es una buena canción Que mi abuelita Me enseñó Al parecer El dragón marino Que está causando Estacos en el mar Es en realidad Un dios del palacio Del dragón Del fondo del mar ¿Lo sabías, lobita? ¡Ué! A lo mejor Tenemos que ir al fondo Del mar Al palacio ese Eventualmente Pero bueno Vámonos ¿Cómo se llama el juego? Eh, Okuni Hola Sacerdotisa ¿Algo nuevo? ¿Te has fijado? Me he fijado Sí, pero a lo mejor No en la niebla ¿Qué ha desaparecido De golpe? Debió haber algún cambio En el emperador Nos llevaremos Hermenito Por eso Muchas gracias Ey, espera ¿Y tú, nena? ¿Por qué no intentaste Ayudar al emperador? ¿No podrían haber Hallado el origen De la niebla ¿No podrían haber Hallado el origen De la niebla Con tus poderes místicos? ¡Lo sabía! Tú y Himiko No tramáis nada bueno Ese fue mi error Pero solo soy Una sacerdotisa Ya me entiendes No puedo Frigonear en el palacio Imperial sin razón De todas formas Si has despejado La niebla Te doy mi enhorabuena ¿Cómo que sin razón? Eres una sacerdotisa El emperador Está enfermo Nadie solicitado Que vayas Aunque sea Para alegrar la vista Si has despejado La niebla Te doy mi enhorabuena Bien, ya que eso Está resuelto El siguiente problema Es Que no te hagas La interesante Todo lo que has hecho Hasta ahora Es asombroso Sin embargo El dragón marino Es un problema Mucho más grande Ningún barco comercial Puede pasar La comida De la ciudad Se agota Y el mal Que acosa Nuestra ciudad Todavía surge Surge De entre las sombras Ahora es precisamente La hora En la que lo necesitamos Necesitamos El señuelo Del zorro Ah, sí Eso lo estábamos buscando Pero Seguro que el soñuelo Lo tiene Caguya Que sí Si al final Tenemos que ir a hablar Con todo el mundo Bueno, hasta luego Ah, mierda ¡Ey! ¡Oh, maravillas de naturaleza! Un valle entre dos picos ¡Cállate, Issun! De todas formas Como el juego No es poco descarado Encima tienes a Issun Porque ya Es que No es que el juego No haga nada Para decir ¡Eh, mira! Las tetas De la tía esta Pero es que luego Encima Issun ¡Eh, tío! ¿Te has dado cuenta De que tiene las tetas Sí, sí Me he dado cuenta Issun Pero seguro que te has Que sí, que sí Que me he dado cuenta Issun No hace falta Tranquilo Hacen todo lo posible Vamos a ver a Kaguya Está claro Que es lo que tenemos Que hacer Ah, qué curioso Benkei se ha pirado ¿Era Benkei? Sí, ¿no? Sí El de las espadas A lo mejor Vuelve a aparecer Eh, pero En la ciudad esta También había gente En la parte pobre Que me Pedía hacer algo Esa tienda de la izquierda No me suena También Hay partes Que seguramente Antes no podía ir Y ahora sí puedo ir Bueno La zona maldita Se ha aparecido Junto a esa esquerosa niebla Parece que la ciudad Vuelve a la vida Ah, me apuesto A que no has visto Una ciudad así En cien años Debe ser emocionante Para ti Siendo de pueblo Ya sé Que solo quieres divertirte Pero no te pases No quiero que te olvides De lo que se supone Que debes hacer Qué raro Que no me haya especificado Clarísimamente Qué es lo que se supone Que tengo que hacer ¿Tú eres Nuevo? Ah, me siento mucho mejor A lo mejor Es el que estaba En el suelo tirado Algo sentí Cuando esa oscura niebla Desapareció Me sentí mucho mejor De repente Ahora voy a disfrutar Cumpliendo mi objetivo ¿Sabes quién soy, Chucho? Ni puñetera idea Me llamo Masumi Un guerrero que viaja Por el mundo Aperfeccionando sus artes marciales Si eres más barato Que el otro Entreno contigo La verdad es que Hay varios monstruos Que tengo que vencer Tengo una lista De todos ellos En un manifiesto especial Lo llamo Manifiesto de yokais De Masumi Y tendrán su merecido No Te ofendas Pero si no es obligatorio No pienso hacerlo Para que lo sepas Cuando consiga vencer A todos Podré estar orgulloso A ir con la cabeza Bien alta Como un gran guerrero Ves y Mátalos tú ¿Qué pasa, Chucho? ¿Quieres ver Mi manifiesto de yokais? Me temo que es imposible Contigo los nombres De los monstruos más crueles Si alguien como tú lo vieras Se desmayará Distante derrota Orochi, tío Y a un ardor de estómago ¿Qué pasa, Chucho? ¿Quieres ver Mi manifiesto de yokais? ¿Qué terca eres? Te he dicho que no Aunque me eche Unos tragos esta noche Nunca lo perderé de vista Ni se lo mostraré a nadie Hazlo de noche No pienso No, da igual No, quédate el manifiesto Para ti Oh Gracias Poder ver a través De las paredes Porque sí Ven Ah, es un hueso Hola No sé si aquí pudimos Entrar antes o no Pero dame alcohol Oh ¿Por qué te han pintado La cara como una Ay, qué tarde tan relajada O sea, todo está preparado Todo Tienes un collar de gato también Todo lo que tenemos que hacer Es esperar a los clientes O sea, una campanilla de esas ¿Tenían bares de gatos medievales? ¿Tenían bares de gatos medievales? ¿Qué opinas de esta enorme cazuela y ese gran fogón? ¿Cómo vas a llegar para arriba? Impresionante Eh, me he gastado hasta el último yen Tuve que ponerlos en un orden especial Para Lo que intento hacer ¿Has oído alguna vez la historia sobre ese champiñón? No hay un solo chef en el mundo que no la conozca Estoy hablando del legendario champiñón dorado He pasado décadas intentando dominar las artes culinarias Pero todavía no he hecho un plato que me satisfaga completamente Si al menos pudiera echar el guante a alguno de los champiñones dorados Así demostraría mis habilidades haciendo el plato definitivo Ya tengo la enorme cazuela y el gran fogón Lo que necesito ahora es un champiñón dorado Así dominaré el arte de la cocina Ese es mi sueño Eh, podría ser Ese es Ese es el legendario champiñón dorado ¿Cuándo he conseguido yo un champiñón dorado? Ese dorado brillante, esa forma singular Si, no hay duda ¿Está confundiendo el champiñón dorado con la cosa para hacernos pequeñitos? ¿Dónde demonios lo has encontrado, cachorrita? Oh, no importa Con ese champiñón podría cumplir mi sueño Mi sueño de dominar el arte de la cocina Por favor, cachorra, por favor Debo tener ese champiñón ¿Para qué lo quiere una perra igualmente? ¿Cuándo hemos conseguido un champiñón dorado? No lo recuerdo Pero es verdad A lo mejor lo necesitamos si tenemos que echar una carrera en el Mario Kart O sea Es un turbo infinito Nos vendría bien Pero vale, Pati Un momento, pero ¿cuánto me pagas? ¿De verdad? Oh, gracias, eres una buena cachorra Con el champiñón dorado intentaré hacer el plato definitivo Mi sueño más preciado al fin sea la realidad ¿De qué champiñón estás hablando? ¿Tenemos un champiñón? Oh sí, el plato definitivo Estaba tan emocionado cuando El legendario champiñón dorado llegó a mis manos No ha pasado ni un día sin que preparara Esta enorme cazuela y este gran fogón para este día Y al fin ha llegado el día No esperaré más, cachorra Oh, el apasionado chef Llama a Neko Prepararé el plato definitivo Mira atentamente, cachorra Aprenderás un par de cosas Contemplo el super lujoso Baile para avivar las llamas Tengo que encender yo el fuego No hay ningún origen de llamas Para yo poder Traer las llamas hasta aquí No tendré ningún dibujo En el que pueda crear yo llamas Porque sí, ¿no? Ataque llama Uh Cuántas llamas O sea que aún encima necesito otro poder nuevo Para generar fuego de la nada ¿Qué? 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 No lo tengo, ¿verdad? Luego lo miro La cazuela está suficientemente caliente Pero el plato definitivo Bueno, y qué tan fuerte Pero no llegó a hervir Si no hay fuego para empezar Que estás avivando ¿Acaso no provoque suficiente aire? Este chico me preocupa Ey, ¿qué es esa cosa de atrás? ¿No es esa la marca de Moegami, el dios del infierno Dibujada en eso? ¿Nos han dado ese poder? Yo no tengo ese poder, ¿verdad? Lo recordaría Puso eso ahí pensando que podría aprovechar El poder del infierno para calentar La enorme cazuela De verdad esperaba que los dioses Respondieran a sus plegarias No, sí, aquí los dioses no responden O nada Menudo infinito más cutre No tenemos ese poder todavía Estoy seguro Parece vegetales usados para cocinar De repente tengo hambre Tendré que conseguir el poder Y volver aquí Pues... Seguro que me acuerdo Vamos a ver a... ¿Cómo se llame? Por Dios Todas esas zonas de fuera No las he visto Las zonas de fuera del mapa O sea, la parte De la izquierda y de la derecha No tenía acceso a ello ¿A que no? Son minijuegos ¿A que sí? Va a haber minijuegos que hacer ¡Buenas! Entonces, paso de la misión principal Vamos a hacer minijuegos La niebla ha desaparecido Y le hacía la vuelta a la normalidad Una extraña enfermedad Me dejó postrado en cama Ahora intentaré enmendar las cosas Con el jefe Ahora es el ayudante Podías haberte metido tu al hoyo No puedo perder más tiempo Necesito navegar por el canal Para llegar a la casa del jefe Pero ese estúpido Ferry no aparece Necesito una especie de milagro Para llegar hasta el jefe Debe haber una barca Que puedo usar por algún lado Toma Disfruta Tenía más frase Pero que le den ¡Ajá! ¡Es un milagro! Parece que esta hoja de nenúfar Escuchó mi lamento Ya puedo ir a casa del jefe Es hora de que empiece mi aprendizaje No tengo remo ni vela ni nada Mi entusiasmo y el viento Sean suficiente para llevarme allí Que no me pidas cosas Búscate la vida Sopla Ups, me caigo ¡Ah! Que esto No sé dónde está la casa De tu estúpido jefe Es mi 6 y mi 4 Y sí que parece un bicho de Among Us Eh... Hemos fracasado Pues te aguantas ¿Quién ha hecho ese graffiti? ¿Por qué? Espérate Que está por más sitios ¿Quién me está copiando Los dibujos? La culpa es tuya seguro ¿Quién eres? Sabes que tienes un árbol en la cabeza, ¿verdad? Y sabes que está marchito Y sabes que voy a intentar hacer que se reavive ¡Hola de nuevo, cachorra! ¡Mira, mira! La ciudad de Seidan Está claro como el agua ¡Qué alivio! Después de que la niebla cubría ¡Ay, ha cubierto toda la ciudad! Esa marita niebla marchitó a los árboles Que cuide con tanto cariño No, tío Me dan solamente uno de fe No voy a reparar los árboles Pero ahora se ha ido Como puedes ver La ciudad de Seidan ha vuelto a ser la misma de antes No Voy a recuperar tus árboles Que me den más cosas Experto en el arreglo floral La niebla me lo ha puesto difícil Ahora puedo ejecutar El rebrote Gura Y hacer que florezcan los cerezos Lo aprendí de cierto maestro bailarín ¿Te interesaría ver el rebrote Gura? Si reparas tú los árboles No tengo que hacerlo yo No cuestiones mi decisión Bailaré cuando llegue el momento Pero las heridas de la ciudad son profundas Si ejecuto el rebrote Gura ahora Dudo que mi fuerza sea suficiente Mira el enorme cerezo de mi tejado ¿Eso es un cerezo? Ese es el protector sagrado de la ciudad de Seidan Pero como puedes observar Ha sido poseído por los espíritus malvados Empleará su gran poder Para hacer que florezcan los árboles malditos Estoy abrumado con la cantidad tan grande Que hay en esta ciudad Reservaré mi baile Hasta que los árboles no poseídos florezcan ¿Por qué tengo que hacerlo todo en este pueblo? Ciudad que más da Tenemos que hacer todas las tareas Todo Así tomaré prestado El poder de los cerezos florecientes Viste a la mierda Te voy a florecer en la cabeza Pero ya ¿No puedo? Un momento Espérate Tengo que poder florecerte la cabeza El efecto sale Pero no funciona A lo mejor le florece la cabeza Cuando florezcan todos los cerezos Pero Sí que funciona ¿Por qué antes ha salido el efecto Y no ha funcionado? Estoy seguro que te gustará ver el robot segura Pero se va a mi poder Bla 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 19 árboles Solo quedan 19 árboles 19 árboles No lo dices en serio Pamear y no echar gota Encima tiene un mini árbol aquí dentro ¿Qué te apuestas a que este árbol cuenta? Para el total ¿Qué te apuestas? Voy a volver a hablar con él Y seguro que dice que faltan 18 Y seguro que si hubiera empezado a hacer la misión inmediatamente Hubiera estado media hora buscándolo Ya lo verás Eso es de mala persona Vamos a comprobarlo Estoy seguro No O sea, no No, no puedes No puedes ser una buena persona Si se te ocurre hacer esas cosas Vamos a poner una misión Pero vamos a poner uno ahí Escondido dentro Que no vas a mirar a ver No, no puedes ser una persona normal Que no te dedica los fines de semana A irte al polo norte A palear focas Es evidente Que algo te ha hecho odiar a la sociedad Porque vamos ¿Puedo hacer dos de una? Sí Si me acuerdo vuelvo Pero quiero ver si hay algún otro minijuego O alguna cosa interesante que hacer Lo de llevar al tío este a la casa del maestro Va a ser Va a ser lo peor Ya lo verás Porque parece que no me puedo alejar mucho de él Y no sé dónde está la casa de su maestro Para empezar ¿Pero el taller no es este? Da igual Da igual Da igual Da igual ¿Qué es esto entonces? Si no Esto es el taller Hay cosas de madera ¿A dónde tienes que ir entonces? A ver si algo tiene que haber aquí dentro Y si no pues nada Tengo algo de dinero Luego tendría que ir a ver también Al maestro este de espada Chino Como se llame Al de artes marciales ¿Por qué el símbolo está aquí? ¿Quién me está copiando? No lo permitiré Estás al lado de una antorcha Que está apagada No me digas que tengo que encender Y luego fíjate Que hay una ristra de antorchas No voy a tener que ir encendiéndolas ¿Verdad? No me lo puedo creer Esa zona maldita era enorme Pero ha desaparecido Apuesto que fue porque hice muy bien Mi deber como guardia Los dioses se han apegado de mí por completo Debería aprovechar mi buena suerte Es hora de que atrape A ese maldito criminal de una vez ¡Hallazo! Desde que se fue la niebla De nuevo trama algo Con sus viejas payasadas Sin embargo solo actúa de noche Aquí está muy oscuro Así que es imposible divisarle Antes que nada Tendríamos que iluminar esta zona Lo veo venir a kilómetros las cosas Creo que solo hay que esperar A que los grandes faroles se enciendan Enciende todos los faroles Y como hay pocos también ¿Sabes? Es la ciudad de las misiones secundarias Un momento Este árbol sigue estando maldito Y va a ser parte de los 18 árboles Es claro Detesto vuestra ciudad Hay que quemarla Tenemos que empezar de cero Hay que hacer que esto Hierda hasta los cimientos Y alzaremos una nueva ciudad Sin tantas misiones secundarias ¿Por qué algunos árboles son Incurables? Ese sin embargo no tiene marcas Raras Algunos sí, otros no ¡Hola! Pequeño mono vestido de persona Es Momotaro, claro Pero Momotaro no era un mono ¿Verdad? ¡Ah! ¡Te pillé a la va demoníaca! ¡Jejeje! Deseo ser un cazador de demonios Es un juego donde vences A los monstruos de la isla de Oni Pero solo Lo deseo Tengo miedo de hacerlo En la vida real ¡Ey! ¿Deseas ser mi sierva? ¡No! Por lo visto No te entere de hacer Lo que dice la gente Pero estarás más atención Si te doy comida Sí No puedo darte nada Si tuvieras esos guiozas De mi hijo Que me dio mi abuelita Momotaro no ha sido Un melocotón ya Por eso tiene un símbolo De melocotón en la frente Pero ¿Por qué es un mono? Porque vamos Tiene cara de mono completamente Seguro que te gustaría Entonces podríamos jugar Juntos Se me caerían Cuando alguien tropezó Conmigo antes ¡Ey! ¿Es un nuevo juego? Por si acaso La niebla extraña Que estaba por toda la ciudad Desaparecido Pero mi padre No se ha despertado todavía Se decía que era La niebla La que hacía Que enfermara a la gente ¿Por qué no hacen algo Con los 10 es para que mejore Mi padre? Porque se me ha acabado El poder de ser pequeño Creo Y puede o puede que no El mazo lo hayamos tirado Un puchero Lo que necesito son medicinas Entonces podré curarle Pero nunca he tenido suficiente dinero Para comprarlas Medicina de hierbas Pues no lo he visto En las tiendas No te voy a mentir Qué frustrante Está aquí al lado Pero no puedo conseguir ninguna ¿Hay alguna tienda cerca aquí Que vendan medicinas Y no haya visto? Por ejemplo tú Primero aquí Oh qué preocupado está mi marido Está tratando de confeccionar Un diseño nuevo Muy de moda No me obligues a pintar Con el pincel otra vez Por favor Está tan absorbido En la otra sala Que no vendrá a ayudarme Justo ahora que ese rumor Ha ahuyentado a todos los clientes Tal vez podrías ir A hablar con él ¿Qué rumor? Ese rumor ha sido Un verdadero golpe Para el negocio En serio ¿Viste la fila de sauces Fuera de la tienda? Sí Están más malditos Que los demás Que habéis tocado La gente dice Que un fantasma extraño Aparece allí por la noche Tengo que ir A hacerlo de noche Parece que no ha hecho daño A nadie creo Quizás solo es cosa mía Que esto es malo Para el negocio Pues tal vez podrías Ir a hablar con él ¿Eh? Vale A exhortizar un poco también Eh Me podría soltar Otro arma Vale Déjame pintar En esa camiseta gigante Pero La responsabilidad Es tuya Yo no me hago Yo no me hago responsable De lo que dibuje ahí No estoy entre la espada Y la pared Hola lobita blanca ¿Quieres acompañar A este viejo A este viejo Aprensivo? Llevo esta tienda De kimonos Y ya ves Eh Si Ya ves Pero siento Que es hora de cambiar Estoy un poco enfermo Y cansado De ver los mismos colores Justo estaba intentando De inventar Eso no Estás tratando de inventar No estás tratando de inventar Un diseño nuevo y excitante Hayemon Diseñador de kimonos Y unicejo La cosa es que no es tan fácil Como había esperado Estoy tan perdido Estoy tentado De pedir De pedirte ayuda Lobita No deberías ¿Piensas que puedes ayudarme A sacar un nuevo diseño? No te voy a decir Que no va a ser bueno Que podría enseñar Por toda la ciudad ¿Te puedo hacer Un nuevo diseño? ¿Que lo quieras enseñar? Echale un vistazo A ese kimono de allí Seguro que si lo miras Te vendrá la inspiración Si es muy fácil Tú Concéntrate Y mira fijamente Al kimono Tú lo has querido Yo no quería A mí me has obligado Ha llegado el momento Perfecto ¿Qué qué? ¡Santo cielo! Te advertí ¿Ha sido tú sola Ese diseño? No, he tenido ayuda Oye que mi inspiración Ha llobrado el milagro Si por mirar un kimono Apareció un diseño De la nada Se podría decir Que mi inspiración Es un don divino Entonces seguro Que pueden crear Un diseño aún mejor Va a haber gente Con este diseño Por la calle ¿Verdad? ¡Allá voy! Tú también podrías Prestarme una pata Lobita blanca ¿Perdona? Bien ¿Estás preparada? Mira fijamente el kimono Seguro que te ataca La inspiración No Diseñar otro ¿Crees que te has librado? Tengo que diseñar Otro distinto Es que la verdad No estaba prestando atención A lo que decía Pero podemos mejorarlo Lo estoy haciendo peor Y esta vez Estoy usando el ratón Va Así podría Parecer incluso Ahora es un covete espacial Ah La verdad es que está peor Pero ¡Sí! ¡Eso es! Ahí está Mi correcta visión En toda su gloria Una textura exquisita Nacida de una fuerza Primitiva Así que Sí Y otro diseño original Increíble Un poco derivativo Pero Vámonos de aquí Por Dios Antes de que se líe Y tenemos que hacerlo de noche Y matar a un fantasma ¿Por qué este pueblo Es lo peor? ¿Y tú quién eres? ¡Uh! Bonito torbellino En el agua ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde se ha ido? ¡Ah! ¿Qué he hecho? He perdido la memoria Completamente Desde que apareció La zona maldita Bueno Hay una cosa que recuerdo Iba de camino A la casa del carpintero Hay más gente Hay más gente A la que tengo que llevar A su ¿Por qué tienes que ir Por el agua? Hay Hay calles Estaba esperando el ferry Para ir allí Pero no viene todavía Después de tanto tiempo Estoy harto de esperar No me importa Lo que tenga que usar Mientras flote Usaré cualquier cosa Para navegar Pues usa tu cabeza Que está hueca Y es de madera Esto parece un banco Y si hay un banco Tendrá dineros Que me gustaría poseer Joder Qué bombas hacemos Así no podemos bombardear nada Hola Dinero gratis Darme dinero Contante y sonante No un hueso Y un Incienso Por lo menos Me lo estoy cargando todo Puedo salir Por la puerta principal He entrado Por este lado Es verdad Pensé que entré Por la izquierda Tiene que haber Algo bueno Para robar aquí No nos vamos a ir Con las manos vacías Aunque estamos Consiguiendo cosas Pero esto no vale para nada Tengo que venderlo después Pero Tiene que haber Algo mejor No estamos robando Aquí bancos Para nada Espero que esos cristales Sean valiosos El cofre bueno Todos sabemos Cuál es Es este De aquí No esperaba Poder llegar De verdad Yuhu Bueno vale Puede ser un trozo De vida extra Creo que tengo tres Perfecto Mira No está mal Vale Esperaba que fuera Más difícil Entrar Vámonos Nunca sabrán Quién ha sido El crimen Perfecto Oye Mejor que el resto De cofrecillos Un trozo Fragmento De vida Es como Más raro Y útil Así que No está mal La cosa Es de noche Y tenemos que Hacer cazafantasmas Hola No sabía Que esperaba Pero no Pensaba Que fueras A ser Eléctrico Ey ¿Puedes verme? Jajaja Sorprendente Así que El espectral rayo Ha sido descubierto Por un ser vivo Y resultó Ser una linda Lobita Me gusta Tu camiseta Yo también diseño Camisetas En mi tiempo libre Luego te la muestro Rayo El fantasma Refulgante ¿Por qué me estás Mirando así? Entiendo No tengo piernas Es lo normal Para un fantasma De nipón ¿No? Los fantasmas Del extranjero Son distintos Me mató Un relámpago Es genial Nunca tengo hambre Nunca me canso Es divertido Solo hay un problema Que te pica Cuando te raro Me he dado cuenta De que no siempre Es tan sencillo Para los fantasmas En realidad Puede ser bastante Aburrido flotar Todo el día Y nadie puede verme Por lo que siempre Estoy solo Aún así es muy divertido La mayoría de las veces Debería disfrutar Más usando Mis espeluznantes poderes ¿Me puedes dar El poder de la electricidad? Me he dado cuenta Siempre Bla 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 Oye ¿Puedes alejarte De los árboles? De los árboles Mierda ¿Y qué hago yo Para derrotar al fantasma? No ¿Eh? Pero el árbol Si que se ha puesto bien ¿Cómo es posible Si el fantasma Está ahí Que el árbol Maldito Sea este otro Esto es un problema De raíces seguro No lo entiendo Oye ¿Puedo hacer algo Para que te vayas A la mierda? A lo mejor Tengo que hablar Con esta tía Una vez que hemos visto Al fantasma No sé ¿Qué hacer? ¡Oh! Con que escondiéndome Cosas, ¿eh? De eso nada Eso no me ha sido Un verdadero golpe Para el negocio Fila de sauces Fantasma Extraño Si ya he hablado Con él Con el marido Y con el fantasma Con ambos ¡Eh! No vale Me dices que mi diseño Mola y luego lo borras ¡Oh! Vuelto Esperaba sacarme de la manga Un diseño innovador Y he tratado Bla 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 De crear un diseño Psicodélico Como se diga Pero no he podido Dedicarle mucho tiempo Ya sé Podrías prestarme la pata Otra vez Tengo que hacer Varios diseños Haz un pedacito De tu pasión Perfecto Vamos allá Algo psicodélico ¿Verdad? Tu cabeza Le dará Indudablemente Mi inspiración ¡Ah! ¡Qué lástima! He visto que había Una vela encendida al lado Quería prenderle fuego Pero no va a poder ser ¿Qué podemos dibujar? ¿Qué podemos dibujar? Esta vez lo haremos a posta Vale Mierda Lo haces mucho más estrecho De lo que esperaba Sí, sí Eso es Ahí está Mi correcta visión En toda su gloria Una textura neces... No me estás repitiendo Lo mismo de antes No hay que hacer varios diseños Es que puedes hacer Los diseños que te salgan De las narices Y otro diseño original Increíble A ver, original No puedo dibujar En estos nada No vale Fíjate Qué malo tan bonito Qué colores más llamativos Imagínate Una monada Con esto puesto Jejeje Cállate Pues lo del marido No Salvo que El de la tienda No sea su marido Oye Fantasma ¿Puedes irte un momento? Ea, pues no sé Qué tengo que hacer Con el fantasma La verdad Buenas ¿Podéis librarme De un fantasma? Wow Chap, chap Qué ruido más raro se hace Me pregunto Si estará bien Todavía parece enfermo Incluso después de haberse ido A la tormenta Tengo la solución Un círculo Se me han acabado Las ideas Mucho cuento Es lo que hay ¡Ay, Dios! No tienes respeto Por nada ¿Verdad? Bola de pelo Medicina Teníamos que comprar Una medicina Pero no recuerdo Dónde venden La medicina A lo mejor Lo venden En la tienda normal Pero antes No la vendían Y ahora sí Veamos Voy a Quiero ver Lo que la ciudad Esta tiene que ofrecerme Por ahora Nada más que decepciones Pero a lo mejor Hay algo Y misiones De árboles Guau El mejor círculo Hasta la fecha Dios También está Maldito Estúpido Fantasma Esta es La antorcha Que hay que Llevar el fuego Para encender Las demás No me superacuerdo Si entramos Ya aquí Esto es el restaurante Lo es Y ahora hay gente Emborrachándose No perderé de vista El manifiesto De los monstruos Hasta que no haya vencido Todos los sirvecuezas Que aparecen No acabará mi viaje ¿Qué crees chucho? ¿Quieres ver mi manifiesto De monstruos? ¿Por qué no? Echarle un vistazo No me importa Meh Has obtenido Manifiesto De monstruos Todos los monstruos Que aparecerán Tendrán su merecido Soy el único Que puedo hacerlo Bah Yo no lo voy a hacer Eso te lo digo ya Eso sigue sin fuego Quita El otro personaje No tendré que hablar Con él Un momento No tiene sentido Estoy acabado Totalmente Es absolutamente acabado Vaya suerte La niebla ha desaparecido De la ciudad Pero mi vida No puede ser más triste Ah Iba a decir Bien por ti E irme Estoy acabado Totalmente Es absolutamente acabado Al fin reconseguir Mi suficiente dinero Para hacer un regalo A Kiku Y alguien ha venido Y lo ha robado Sin esa horquilla De crisantemo Estoy acabado Totalmente Es absolutamente acabado Busca cosas Busca más cosas Solucioname la vida Por favor Pues igual que al tío Del restaurante No han ayudado A los dioses Yo creo que tampoco Los voy a ayudar Así que Eso Que lo sepáis Y tú Puedes seguir esperando Al ferry En lo que a mi respecta Ya Otro día Si veo Que tal Ya veremos Ajá Ya sé Quien me está copiando Los diseños Ahora de verdad Pues para eso sirve Ah El tonto del fuego Se ha vuelto a hacer De De día Y necesito que sea De noche Para esto Eh Pero por lo menos Ahí sí que aparecía Sin achatarlo De forma misteriosa Tú ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes Un símbolo especial? Hijo de perra Aprovechándose De nuestros diseños Hola perrita ¿Cómo estás? El héroe de la ciudad Es cien veces mejor Que antes ¿Verdad? Y me encuentro como nuevo Como si me hubieran Librado de una maldición Pero todavía hay algo Que me incordia Y está en la espalda Y te puede traicionar En cualquier momento Hay un ladrón En la ciudad Desde hace tiempo Eres tú Eres tú Eres tú 10 a 1 ¿A qué eres tú? Desapareció durante el alboroto Que causó esa horrible niebla Pero ahora que la ciudad Se recupera de nuevo El maldito gamberro Ha regresado Es tan raudo Que nadie puede atraparle Su despreciable nombre Es Jayazo Eres tú ¿A que sí? ¿Cómo sé que Jayazo Ha regresado a la ciudad? Si es tan rápido Es lo que te estás preguntando ¿No? No La verdad es que no Bueno es muy simple Soy una de sus víctimas Me robó El precioso reloj De cristal Estuve aquí La otra noche Y fue cuando Lo eché en falta Lo busqué por todos lados Pero ya era tarde Alguien se chocó conmigo Fue tan rápido Que debió ser él Mi precioso reloj De cristal Ese miserable Hallazo Seguro que eres tú Es todo una Es para estafar al seguro ¿A que sí? Eres tú Lo atrapé Y quítate esa ropa Es mía Ahora que la niebla Ahora que la niebla se ha ido Hay mucha gente Yendo y viniendo El agua del canal Está limpia de nuevo Tal vez los peces del lago Bigwa regresen Claro significa que la gente Volverá a pescar aquí otra vez Siempre hubo peces deliciosos En el barrio rico Apuesto que ya hay gente Pescando por allí de nuevo Ya pero se fue De todos modos No tengo mucho que ofrecer Por culpa del dragón marino Pero los negocios son los negocios Y me gustaría vender lo que tengo Dame cosas ¿Tienes una medicina rara? No Pero no me importaría Comprar Comida Que tengo Me falta bastante Digamos que 5 de cada De esta tengo más Que no falte Y pensaba que tú Me vendías el arma Pero tú no me vendes el arma Ah Aquí estás Tenía que haber venido A hablar contigo primero ¿Puedo comprar tu arma? A lo mejor Como objeto secundario Está bien Sí, sí, sí Todo está muy guay ahora Cuesta 100.000 yenes No, no tenía No tenía antes tampoco Ah, lástima ¿Son 100.000 o un millón? Son 100.000, ¿no? Sí, 100.000 Si es un millón Te dan por culo Muy fuerte Ahora Ojalá tuvieras otra vez Cosita de esta dorada Pero vale Lo he hecho de noche Aposta para prenderle fuego A los sitios estos Tengo que hacerlo Pero Antes que eso Uh, grande Eso tengo que usarlo Alguna vez tiene que ser útil Para los enemigos estos así Que cuesta matarles Tú estás esperando al taxi Al ferry Y no va a venir Y tú me estás robando Los diseños muy fuerte Pero siempre que lo hago de noche Luego no veo Joder, tío Estos árboles son lo peor Aquí es donde tengo que llegar Al fuego Vale Y tengo que traerlo Desde Aquí hay un millón De antorchas Tú eres tonto Detente Búscate a ropa para jugar Ya, pero tú eres el ladrón Y lo sabes Hay que Purificar Todos los árboles ¿Verdad? No va a ser un caso En el que suele que purificar Algunos Y aquí hay más Antorchas apagadas Aquí hay un sitio para escarbar Y más árboles Maldito Maldito Por lo menos regalan cosas En el pueblo este Ciudad Lo mismo Fuego ¿Dónde está el fuego? Oye Tú con las chispas eléctricas No podrás encender esto Ah, 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 ah Ahí está el fuego Imagino que estas antorchas No van a arder para siempre Imagino que van a ser temporales Y he ahí el desafío O tal vez no Ah, por Dios Podemos seguir haciendo Que esto se prenda el fuego Por la mañana, ¿no? Sí Que le den No lo voy a hacer de noche ahora Ups Me he cargado una farola O lo que sea Vale, demasiado grande Ups Menudo círculo Madre mía Árbol Purifícate Árbol Uno de bendición Por cada árbol Macho ¿Cómo se puede ser tan rácano? Podemos hacer jugada doble Ups No Ay Dios Me he vuelto a quedar sin fuerzas Mi querido pelaje Ya casi estamos Ya casi estamos Hagámoslo de noche por si acaso Porque algo va a ocurrir de noche Con la farola esta Pero creo que cumplo esta misión y ya Porque Todavía nos quedan como 300 misiones Que hacer en el pueblo este Pero por lo menos Hacer algo Que algo se quede completado He encendido esto Ahora, ¿pa' qué? Mira, no me lo creo Los dioses han escuchado Mis súplicas Sí De forma pasivo-agresiva Le pides al que te parece un dios Ay Si alguien pudiera encender esto Madre mía No nos ayudan los dioses Estamos aquí regular Os hemos quitado la niebla del sitio este No pidáis más Nada más que pedir No me lo creo Los dioses han escuchado mis súplicas Los grandes faroles han empezado a arder de repente Debe ser una señal de arriba Los dioses me dicen que capture a Jayazo Es el noble, lo sé Es el tío este El que parece sospechoso Lo he marcado Hasta ahora ha estado oculto en la oscuridad Pero con esta luz no hay lugar donde esconderse Debe estar refugiado en algún lugar cercano Solo tengo que estar al acecho hasta que se muestre Estar aquí Parece un charco seco o algo así Me pregunto dónde ha ido el agua Que si no seas tú pasivo-agresivo también Oh Curioso No sé para qué Pero vamos para arriba Hola La cosa es a voladora Oh dios Lo había olvidado Buenas ¿Qué misión tienes para mí? Kamono Con tu antifaz Tú no serás el tío este que busca la ley Eh, Amaterasu ¿Ah? ¿Nos conocemos? ¿Cómo sabes el nombre de Ami? Ah, ese pequeño saltanín está contigo también El capitán Ushihuaca Dijo que erais inseparables Ushihuaca Ushihuaca ¿El gabacho? ¿A quién llamas pequeño? Espera un segundo ¿Has dicho capitán Ushihuaca? ¿Ese cenutrio es capitán? Estamos bajo las órdenes del capitán Ushihuaca Y él informa a la reina Jimico ¿Qué piensas? Es el gabacho, ¿verdad? Somos la tropa de investigación especial del maestro Tao Pero puedes llamarnos los soldados de Tao Para abreviar Te puedo llamar tontolaba Para abreviar Y sabes que vas vestido como un payaso, ¿no? Escamono Creo que eso es un fallo Creo que escamono solamente Soldado taoísta ¿Soldados de Tao? A ver si me gusta como suena eso Este es nuestro cartel general Pero ahora el capitán Ushihuaca Está fuera en una misión importante Me habló de vosotros antes de irse Y dijo que si queríais Podíais inspeccionar nuestro cuartel Va, sabía que ese profeta de pagotilla estaba tramando algo Él ya sabía que íbamos a venir Apuesto a que el lugar está lleno de trampas Mantente alerta a mí Estos cabachos Un momento antes de nada Ah, no puedo morderte ¿Tesoro por detrás? Sí Oye Estalto de caballo Uno de los tesoros del Zodíaco Ah, venga ya, tío Es un... No puedo romper Parece caro Déjame romper la cristalera Cuéntate Ay, es terrible Qué fatalidad Ay, qué pasa jefe Escucha esto siempre He estado encantado con el capitán Ushihuaca Tú eres tonto Por eso entrené tanto para alistarme con los soldados de Tao En los soldados de Tao todavía me consideran un novato Y sí, sigue vestido de payaso también A ver, aprendiz de soldado taoísta ¿Estás preocupado por el profeta de pacotilla? Bah, es terrible No, no, no es lo que quise decir La fatalidad vino cuando me alisté Llevaba solo unos días en los soldados de Tao Cuando perdí mi máscara de Tao Ah, es verdad Te falta la máscara Solo se le da una a cada miembro Máscara de Tao Ah, dices Eso que el otro chaval lleva en la cara ¿Llevará la máscara el ladrón? ¿Cuál es el problema? Es un gran problema El capitán me arrancará la piel de la tierra Si no la encuentro Madre, vaya problemas mentales tiene este profeta Voy a dar un paseo para enseñar mi nueva máscara a todo el mundo Y entonces me choqué con un extraño Seguro que aprovechó para virlarmela Lo que yo te diga ¿Y no te diste cuenta de que alguien te quitó la máscara delante tuya? No puedo creer que haya perdido mi máscara de Tao Solo se le da una a cada miembro El capitán me arrancará la piel de la tierra Si no la encuentro ¿Por qué repites tanto todo? Amigos míos ¿Os importaría buscarla por la ciudad? No puedo dejar mi puesto Y no puedo pedir sola a nadie más Debes ayudarme, por favor Si la encuentras Te encontraré un secreto del capitán Ushihuaca Ajá Ahora estás hablando mi idioma Es una estatua impresionante Espera, lo retiro No quiero elogiar esa cosa Uh, se le han caído las alas Y le han vuelto a crecer Espera, ¿qué he hecho? Suben y bajan Aletean, ¿por qué? Hola, ¿puedo ver vuestro ordenador futurista? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no nos llama la atención nada en absoluto? Bueno, aquí le prendemos fuego Volveremos Pero lo más seguro es que la máscara la tenga el ladrón ese Y una misión se enlace con la otra guayba Eh, ¿has encontrado al ladrón? Refugiado en un lugar cercano Espera, ¿y qué quieres robar exactamente? Si es el banco llega tarde A ver Yo creo que algo me quiere decir que puede estar aquí El símbolo es sospechoso ¿Dónde estás escondido? Como te llames No puedo inspeccionar eso de la pared Algo me pone para interactuar en algún momento ¿Lo veis? Es un cepillo de carpintero Lo usan para alisar superficies de madera Vale, espera, eso ¿Puedo entrar otra vez? Quiero completar una misión Solo una La que sea Menos llevar a la gente en el ferry Me caen mal Tenemos que poder hacerlo del ladrón Ya sé dónde está escondido Aquí Ajá Me vale Si no lo voy a usar Si es que se me olvida Hola ¿Estáis dándole al refugio a terroristas aquí? Tenías el árbol dentro de casa O sea, que imagino que sí ¿Cuántos me faltan? Pregunta Porque sé que no voy a poder Porque están malditos algunos Pero ¿Cuántos me faltan? ¿Y en el barrio rico tendré que ir también? Despierta No puedes dormir cuando estoy haciendo tu misión Debemos respetar a la gente mayor Y una Pollo Decerca la hora de dibujar Pronto los cerdos florecerán de nuevo El abuelito habla en sueños Revisitaremos a lo largo del día Que me digas cuántos faltan Maldito abuelo Ahora aparece otro árbol Y ya me cago en su raza Pues no hemos sacado nada en claro Escondido en abuelo Joder, macho Dejar de grafitear el pueblo Por Dios Bueno, ya que estamos aquí Abuelo Cuánto me falta Por Dios Me pregunto si el de su cabeza contaba tan bien Pero es posible Dos más Y van a tener que ser todos O sea que van a haber dos árboles malditos Ya lo verás Dos árboles más Para que esto funcione Oye, con vosotros no he hablado antes Es que hacéis con la pelota O no O no El paraguas también No tenéis canciones que no sean sobre demonios Monstruos entre nosotros Deja ahí en la Sí, no Mi abuelo solía cantar esa canción todo el tiempo Y vienen monstruos Eso es malo Sí, ya Ok Perfecto El viento del norte En el norte Es una canción que me enseñó mi abuelita Decía que los monstruos nacían en las cerdas del norte Me pregunto de clase de lugares ¿Has oído hablar de eso, perrita? ¿Yo que se puede? Porque son los críos los que están dibujando No Son sospechosas Pintar es tan divertido ¿Qué opinas, perrita? ¿Te gusta mi dibujo? No Oh, no, no tengo carbón vegetal Me lo estaba pasando muy bien Pero si has grafiteado todo el pueblo ya ¿Qué más quieres? Quiero hacer otro dibujo Quiero más carbón vegetal No sé si tengo ¿Tengo carbón? No sé, también Vale, puede que tenga Toma Total, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que sigas dibujando Gracias, perrita Ahora puedo hacer otro dibujo Ven y míralo Eh... Luego Esta juventud hay que detenerlos ¿Está escondido en la piedra? No ¿Cómo va la marcha? No puedo esperar a la noche Yo tampoco Pero es que no aparece Lo de que tiene que estar escondido Por algún sitio cercano Me hace sospechar en las rocas Pero no Salvo que sea la que está justo a su lado Un momento Un momento ¿Pero quieres robar el qué? Exacto Míralo, hijoputa Estaba dentro de la piedra Ahora, ¿no te pareces a quien yo pensaba que ibas a ser? No es el noble, maldición ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me has encontrado? No está mala amiga No está nada mal Deja que me presente Me llamo Hayazo Maestro de los ladrones Nací para robar bolsos Ya me entiendes Incluso dicen que le robé el bolso A la matrona del nacer Encantado de conocerte Y aún así no tienes para pantalones Callazo, maestro de ladrón ¿Maestro de los ladrones? Sí, pero robar bolsos no es mi única habilidad Corro rápido Más rápido que una loba Ah ¿Nos estás desafiando? Seas un maestro ladrón Pero bola de peros Una carterista maestra Bueno, sí La verdad es que hemos robado cosas Pero no importa quién sea Esta peluda carterista conseguirá la mercancía Especialmente de ladrones patéticos Como tú Ajajajaja ¿Crees que puedes robarme algo o no? Bueno, nadie puede igualar Igualar mi acto de desaparición Nadie lo ha hecho Y nunca lo hará Vete conmigo y morderás el polvo ¿Me desafías? Es... ¿Y bien? Eh, tú lo flipas, Callazo No hay escapatoria En vez que a mí persiga la presa Adelante, te pondré a prueba No estás a la altura de Callazo Maestro de los ladrones Primero uno Luego dos Consigue los Snorven ¿De qué demonios estás hablando? Me separo y desaparezco Una nube de polvo ¿Cómo que uno ha ido? Mmm Eh, no vale No puedo ralentizarlos Contaba con poder ralentizarlos Primero el marrón Y luego el azul Pero ¿Puedo hacerte un corte? Sí El problema es que este tío Aparecía un símbolo como de agua Ajá Tendré que hacer que se caiga al agua Tienes unas habilidades impresionantes Pero no se ha caído al agua No es suficiente para dotar a Callazo Maestro de los ladrones Médate conmigo y morderás el polvo ¿Lo pillas? Ajá No lo he pillado ¿Me has dado una pista? ¿O tengo que volverlo a intentar? ¿O he fallado? Puede que haya fallado Instrucciones poco claras Y tú fantasma A ver si haces algo, macho Ese árbol está maldito Un árbol maldito Y sé que hay otro por alguna parte Van a ser dos Espera No Hay más de dos Pero estos dos árboles están malditos también Hay más de los árboles estrictamente necesarios Tú estabas maldito antes Y tú también Míralo Este sí está maldito Puede que haya un árbol no maldito más por allí Como por ejemplo aquí Pero parece maldito ¿Lo ves? Está maldito Voy a volver donde el ladrón de las narices A ver si puedo reiniciar el desafío Porque yo creo que he fallado ¿Todavía crees que puedes derrotarme la mercancía? Adelante, te pondré prueba Me ha derrotado Me ha dado desaparición Primero uno Luego dos Consigue los horarios de MSP Y bla 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 Uno Agua Dos Fuego Ah Ya lo entiendo Qué tonto Tengo que hacer Tengo que tirarle agua encima No cortarle Vale, ya entiendo Ahora comprendo el desafío ¿Qué bien? Oh, porruchas ¿Y qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Cógelo Un monóculo Efectivamente No, es un reloj de cristal Vale Ah, el reloj del cristal del noble Pero yo creo que Sigo creyendo que el noble es el malo Es toda una Es toda una conspiración Ya veréis ¿Dónde está el noble? Tengo tu reloj Pero seguro que te has vuelto a cambiar el traje ahora ¿Eh? Ah, eres tú, perrita ¿Qué es lo que tienes ahí? Dios mío, soy mi precioso reloj de cristal Has ofrecido el reloj de cristal ¿Cómo demonios lo quitaste a callazo? Debes tener poderes mágicos Pues, sí Pero quiéreme Pero quiéreme más Porras Un segundo Eh, tú no acaricias Eres el malo seguro Vamos Sospechoso es Eh, la policía A lo mejor tiene alguna recompensa He atrapado al tío este Pero luego creo que lo he dejado que se vaya Pero hemos hecho algo Acaríciame por lo menos Hijo tío Sois lo peor Es imposible Es demasiado rápido Es imposible que pueda atraparle Supongo que no puedo Singir que no lo he visto Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Tiene que haber algo más Uf Había caído esto de aquí Y pensaba que le había cortado la cabeza al ladrón No puede ser ¿Cuál ha sido? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Sabía yo Contenta porque no puede estar la mercancía, ¿verdad? Pues aún no he visto nada No podrás con mi acto de desaparición Primero uno y luego dos Hazlo de antes ¡Oh! Uno Dos El tercero también tendré que hacerlo o no Vale, ¿por qué estás volando, loco? Estás cambiando la ruta ¡Uh, Dios! Sabe cómo despistarme ¡Espera! ¡Necesitaba eso! ¡No corras! Aunque estás en cuenca Todavía puedo hacerlo ¡Mierda! Estoy demasiado lejos ¡Ah! Cero idea dónde ha ido La he liado parda ¡Eh! ¡No! Si me quedo quieto A lo mejor viene Antes vino por aquí Está por ahí Lo he visto Quita del medio No pienso ayudarte El del ferry Aún no está todo perdido Pero va a llegar a dar la vuelta entera E imagino que eso es malo ¡Eh! Detengo Tío Te ha dado el agua Y lo sabes Voy a mojarme un poco Pero tú también Esta vez sí No hay una triste antorcha Encendida por aquí ¡Hala! Que saltaco ¡Eh, je, je, je! Te tengo ¡No te tengo! Tienes que estar bastante cerca ¡Joder! ¡Hijo perra! ¡No corras! Que por aquí No hay antorchas Dame un segundito Se ha hecho de día La hemos cagado ¿A que sí? Se piró ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! Tiene bla, 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 bla Estúpido fuego que no funciona Y el agua también Pero es que algunas antorchas se han apagado Y esta no funciona Quita Última oportunidad Esta vez la buena, ya verás Cuando dijo el guardia que iba a estar Cerca suyos, imaginaba que iba a estar justo al lado Pero bueno, la primera vez No la segunda Cuéntame Tajo, agua y fuego El fuego y el agua a veces Regular solo Si fuera la segunda el fuego Con todo el fuego que hay al empezar Pero el poco agua que hay No sería un problema Ya contigo no tengo prisa Hasta que lleguemos a la zona del fuego Me voy andando por aquí como las personas Vamos ¿Qué hace el del agua de nuevo? El del agua no está muerto El agua era el segundo, ¿no? ¿Qué cojones? Solamente para no poder hacer el fuego Ya verás Vuelve aquí Campear muy fuerte Dame algo Algo mejor Lo ha vuelto a conseguir ¿Momotaro querrá esto? ¿Son Algo de No? ¿Puede? Al noble no se lo pienso dar Ya tiene mucho ¿Alguien ha pedido Dulces de melocotón? O algo así Tiene que ser Momotaro seguro Oye, fantasma No querrás una Esto Pues vamos a tener que perseguir al ladrón Como 27 veces Para solucionar todos los problemas del pueblo Este ya lo verás ¿Qué digo yo? Porque estoy esperando A que se haga de día Como los perdedores Que no tienen poderes Para que se haga de día Chiquillo, tengo Algo Guiozas de mijo Ahora Has ofrecido guiozas de mijo Sigues teniendo cara de mono ¡Eh, mis guiozas de mijo! ¿Dónde las has encontrado? Gracias por devolvármelas Y nos zamparemos Sí Adórame Quiero ser un héroe que dar Todos los demonios de la isla de Oni ¿Por qué no juegas conmigo? Me da igual que seas una loba Las medicinas Las tendrá también el ladrón He ahí la cuestión ¿Y para qué quería las medicinas? Para el abuelo Y para qué quiero Que el abuelo se ponga bueno Voy a ver si Vuelve a aparecer el ladrón Si no Lo dejamos Y ya está El próximo día Vamos a ver a la Vamos a ver a quién A A la que no es Himiko Caguya Caguya ¿Dónde estará el ladrón? ¿Dónde estará el ladrón? Aquí estará el ladrón ¿Aquí? Mierda Dos veces en el mismo Sí que no va a estar O tal vez sí Oye tú ¿Cuántas misiones tienes? Contenta por que no sea el mercancío Bla 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 Primero uno Luego dos Luego tres Y luego cuatro Juego Agua Cortar Y más fuego El primer fuego va a ser fácil Esta antorcha le cuesta funcionar ¿Lo ves? Esa antorcha es la peste No va a la mitad de las veces Cómemelo Y estas dos antorchas se han vuelto a apagar No sé por qué ¿Será por qué aparece aquí el ladrón? Sí, sí, sí No te repitas La de antes ha sido trampa Lo saben, ¿no? Agua para empezar Se puede hacer Corte Fuego y fuego Agua corte fuego Agua, vale Mira los chetos No funciona ¡Eh! No cambies de ruta Aquí no hay agua Así que Me da igual Fuego Fuego Va por sitios donde hay cosas escondidas Seguro para despistarme y que las coja Vale, aquí hay fuego Más cerca no puede estar ¿Por qué estás saltando, tonto lava? Si vas volando Pero no cuela ¿Alguna vez hay que darle dos veces o algo así? O es que estoy muy lejos No sé por qué estoy muy lejos Y ahora voy a estar más lejos todavía ¿Dónde ha podido ir? Los ladrones siempre vuelven a la zona del crimen ¡Míralo! ¡Hijo de perra! Estaba esperando Pero no me acordaba Que ibas volando por los aires No va a llegar ¡Aaah! Se va a hacer de día Ya lo verás El giro que hace es tan repentino Que no me lo espero Y lo he vuelto a perder de vista A ver Eventualmente tenía que venir a este charco Mientras no se haga de día Podemos esperar Porque como lo ponga a seguirme Como me ponga a seguirlo La voy a liar Se va a hacer de día en breve Seguro ¡Ja! ¡Tu padre! Te he mojado dos veces Y lo sabes Va, no puedo creer que haya escapado De una diosa No está mal Pero escucha A mí Tu princesa te vas aplicando Que se ladran Ya sabes Primero no lo consigo Tú eres tonto Vesta la porra Lo he hecho Dos veces Pero no quería ¡Otra vez! No me voy de aquí sin derrotarte Ponme el primero de fuego Anda Que hay antorcha Nada más empezar Agua Corte Creo que es la misma combinación De antes Agua, corte, fuego, agua ¿Sí? Puede que solamente haya Cierta cantidad de posibilidades Venga tío Estás Estás ahí ¡Bien! Mierda, corte Pero no lo veo Pero estaba por ahí ¿Cómo que he fallado? ¿Cómo que he fallado? Si hago un corte al aire Y no le doy a nadie Cuenta como que he fallado El problema es que ahora Tenemos ligeramente menos Tiempo de noche Pero seguro que se puede hacer ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver Cuéntame Corte para empezar Eso siempre es bueno Agua de segundo No es muy bueno Fuego Y fuego Vale Fácil Ese agua me va a joder Pero bueno A ver Esto es muy ambicioso Y no funciona Por supuesto Vale El primer fuego Era el de la derecha Creo que sí Joder Corre que se las pela A veces me tengo que parar Pero Demasiado lejos Pero entonces Luego no consigo Velocidad suficiente Para pillarle Si hubiera alguna forma Si hubiera alguna forma De conservar bien La velocidad Pero ahora es que No tengo ritmo Detengo Confirmarme Primer fuego El de la derecha ¿Verdad? Porque estoy casi seguro Pero Quien sabe Ok Vas para acá Ojalá estuviera Encendida Esa antorcha ¿Dónde vas? Normal que no lo viera Por aquí Vale Espero que sea así Sí Estás jodido A mí no me uses Chetos ¿Eh? ¿Qué me das? No se va tan fácil La próxima vez ¿Hay una próxima vez? Esto es el El regalo Que quería Hacerle alguien A alguna El tonto Del bar ¿Y dónde estaba El bar? Este no es El bar Es el edificio rojo De arriba Voy para allá Tendrá que ser De noche Pero bueno Esta vez no tengo Un límite de tiempo Eh, un momento ¿No eras tú El tonto del bar? Buenas Eh, eh Esa es mi horquilla De Kisantemo Me gasté una fortuna En esa cosa Alguien me la robó Y había renunciado A verla de nuevo No sé dónde la conseguiste Chucho No puedo expresarte Lo contento que estoy De lo que Eso Gracias Oye Y dinero No Bueno Supongo que necesito Tiempo Tiempo para hablar Con Kiku Tiempo para decir Leer Yo Que la quiero Pues corre No seas monguer 10 a 1 A que el ladrón Vuelve a estar Al lado del guardia Pero Aún me faltan Las medicinas Y seguramente También las tenga El ladrón No La más cara Del de arriba Y puede que Las medicinas ¿Tengo que hacer esto Dos veces más? ¿Estamos locos? He dicho Que voy a derrotar Al ladrón Y mira Que estaba justo Donde yo decía Todavía Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla ¿Por qué estás Diciendo cosas distintas? No vale decir Cosas distintas No sé qué De un ataque aterrador Ja, 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 ja Mejor apréndelo Si quieres desafiarme ¿Lo pillas? Me falta un ataque Hijo de perrilla Pues No puedo derrotar Al ladrón todavía El próximo día Voy a olvidar Tengo que avanzar En la historia Además Si quiero hacer eso Entonces Lo de las medicinas En las tiendas Aquí nadie tiene Medicinas De hierbas No Ah, y tengo cosas Para vender Joder Así que toma Satanás Todos mis Bienes Los cristales Son caros Menos mal Pues Quiero comprarte El arma Pequeño Satanás Aunque a lo mejor Tendría que haber Comprado poderes En lugar de este arma Que a lo mejor No uso Pero me la pondré Como secundaria Por lo menos Para verla O me la pondré De primaria Y luego me cambio Por el arma Que definitivamente Voy a acabar usando Después Seguro Pero bueno Por lo menos Podemos ir Con un cuchillo Por ahí Eh Eh Te vas a meter Conmigo ahora El poder El poder bala de tinta No es este el poder Que querrá El ladrón ¿Verdad? La espada Es como tres veces Más grande Que el perro Pero no Pasa Nada Oye Tengo una espada Y además Se mueve No había dado cuenta Que se movía Es una Motosierra Ajá Todavía crees que puedes Bla 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 Te falta más actitud No tengo el ataque Vale Luego vendré Cuando lo tenga Ah Vale Sí La otra tienda Tú eres la otra tienda Y por cierto No habrá ningún árbol Que me haya saltado Por completar Lo de los árboles La caña No es necesaria Y aquí no hay Ninguna cosa De hierbas Excepto la comida Sí que compré Las medicinas Como ya dije Todo esto Va a ser obligatorio Además Las medicinas Que por cierto Es una hierba Verde y una roja Tendré que dársela De día O algo así Sí que tenía Las medicinas Todo este tiempo Ya las compré Porque dije Que esto va a hacer Falta luego seguro Pero lo había olvidado ¿Dónde estaba La casa Del momotaro este? Oye Si Si las tengo ya Que estamos Aquí moneando Ya decía yo No puedo creerlo Pero es que no me salía Flecha encima tuyo Tonta lava Le podíamos hacer cura A tu padre O a tu abuelo Hace una semana Eso es lo que creo que es Perrita Sí Es una motosierra de fuego A que mola Tienes medicina de hierbas ¿No? ¿Cómo puede tener Una perrita algo tan caro? ¿Por qué me miras así? ¿Quieres que lo coja? No lo he ofrecido Págame No me lo puedo creer Ha sido enviada Por los dioses Perrita Gracias 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 Ahora ya puedo curar A papá Vale Pues le hemos Le hemos salvado La papeleta A la mitad del pueblo Pero sigo sin Querer hacer de ferria Así que Papá ¿Funciona la medicina? Por favor Que funcione Solo quiero que despiertes Eso es todo Quiero oír tu voz De nuevo Eso te pasa Por querer oír la voz Chap chap ¿Qué es eso de chap chap? Ah ¿Qué? Que despiertes ¡Ay Dios! Wow Cerezos Cerezos Estás maldiciendo A los cerezos Para que no crezcan Abuelito Estás despierto Uy qué alivio ¿Cómo que cerezos? Los cerezos de la ciudad Se llaman en pleno floreamiento Si tengo que morir Me gustaría poderlos ver antes Eh Está divagando el abuelito Sobre los cerezos Me cago en los cerezos ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Mátalo Haz consigo que despiertes Un milagro Gracias perrita Muchas gracias Me falta un cerezo No tendrán ningún cerezo Arriba Los desgraciados De los franchutes Porque sé lo que me faltaba ¿Quién está escondiendo Un cerezo? Que salga Podría haber un cerezo Dentro de la casa De alguno Tú estás maldito O sea que no cuentas Tú también estás maldito Por supuesto Voy a ir a ver A los gabachos Aunque sea lo último Que deseo Para desmadecir el árbol Maldito tenemos que hacer No sé qué cosa Con un fantasma Pero el fantasma No quiere hacer nada No tendréis un árbol ilegal Dentro no había nada Así raro Malditos gabachos Me falta un árbol Que no esté maldito Y si corto el árbol Que le den el árbol Vale Demasiado maldito Para nosotros Tío No te vale Con 19 O cuántos eran Los que hemos hecho Te seguro que te gustaría Ver no sé qué Hostias Pero me falta uno Espíritus malvados Tu padre Esto no será No Vale Vale ¿Quién está escondiendo Cerezos de forma ilegal? Dejarme ver el árbol Por supuesto Tenían que ser Todos los árboles Posibles Tú estás maldito También Joder Tú también Andiandara No habrá que ir Al barrio rico También ¿Verdad? Porque creo que es lo último Que me falta por hacer Voy a cambiar de zona Porque es una posibilidad Que me asquearía El árbol de su cabeza Ya está hecho También es posible Que haya que hacer Algo Para desmaldecir Esos puñeteros árboles Para de verdad Poder cumplir la misión Y si hay que hacer algo Es algo con no sé qué Fantasma Pero lo del fantasma No lo puedo hacer No sé Oye Oye No sabrás algo Para desmaldecir árboles No Sí, el dragón marino Sí, sí Vale, vale Sí ¿Tenéis algún árbol aquí? Tener tienen Son los que dije Que no iba a desmaldecir Al principio Porque solo me daban Uno De bendición Voy a desbloquear Un par Por si acaso Pero ¿Es posible Que todos estos árboles Contaran todo este tiempo Y ha dado la casualidad De que he dejado Justo para que me falte Uno? ¿Será eso posible? Porque es posible Porque es posible Y voy a cortar ya En cuanto haga esto Pero Que me quede uno Me sienta mal No podemos dejarlo así Ahora El resto de árboles Les van a dar Bastante por culo A ver Loco de los cerezos No me fastidies Está hecho ya Espero Creo Y esto de los árboles Malditos Es mucha casualidad Que me haya quedado Solo uno Eh Joder Que no es aquí El viejo De los cerezos Técnicamente Desde aquí Puedo llegar también ¿No? Es cruzando Sí Otro cerezo Maldito Va a ser solamente En tu zona Que sí Como te odio Macho Al otro barrio Que le den No te valía Con esconderlo Delante de la casa Dentro de la casa Tu calavera Tú has visto La espada ¿No? Por fin Dice El gilipollas Ha llegado la hora Aunque pocos en número Los árboles Que han florecido Me están prestando su poder Ahora puedo ayuntar Los espíritus malvados Con mi baile Y estoy seguro Que el de la cabeza Cuenta también Y a lo mejor No se te ocurre Hacer el de la cabeza Estoy seguro Cien por cien Haré a florecer A esos cerezos malditos Perdóname Por hacerte esperar Cachorra Por fin se ha testigo De mi robot Como se llame Ven si deseas Ver mi baile Estás lista Te concederé El rebrote gura Más vale que sea ¿A dónde vas? Tienes que hacerlo Delante de cada uno De los árboles malditos ¿No es el mismo baile Que hacía el abuelo En el pueblo ese? Tengo que hacerlo yo La verdad Santa madre de Dios ¿No había otro camino Para ir? Voy Espera Este está maldito ¿Por qué no estás bailando? ¿Dónde estás? Abuelo Está bailando En alguna parte Pero ¿Dónde? Lo oigo ¿Qué haces ahí? Que además Podrías haber empezado Por aquí Que estaba al lado De tu casa Le corto la cabeza O sea Y tengo que esperar Que Galway Le completo Todas las veces Si le peco Lo interrumpo Y tenemos que volver A empezar Porque vamos Ganas de matar Aumentando Pero ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver Con el fantasma? Lo del fantasma Al final no lo hemos tenido Que hacer Pero el fantasma Seguía ahí A lo mejor Algunos de los poderes Que me den en el futuro Tiene que ver Con el fantasma De verdad La recompensa De todo esto Es poder De hacer florecer Los árboles Es un castigo Más que una recompensa Pero vamos Como dice el dicho Ninguna buena acción Se quedará sin su castigo Eso nos pasa Por ayudar Y no hay otro camino Para seguir Macho Oye Ah Si Claro Técnicamente Tu casa Es un árbol También Como no iba a serlo Podrías haber purificado Este Y ya está Que seguramente Este purifica Todos Ala Pues ya está El caso es que Te hemos reformado La casa Y encima Hemos trabajado De gratis Funcionó Funcionó Estaba un poco Fuera de control Sinceramente No estaba seguro Si podía Ollentar a los espíritus Pero cuando pensé Lo contento Que estaría el pueblo Nah En este pueblo Son todos unos desagradecidos Supe que tenía que hacer Florecer estos árboles De un modo u otro No me importa Si fue mi baile O el poder de los dioses Lo que los hizo florecer A ti No te importará Pero Yo me siento estafado Si los cerzos en flor Hacen feliz al pueblo Yo tan contento Veinte nada más No No huyas Vuelve aquí Aún no me queda a gusto Me voy Lo dejo O si no mato al abuelo Vamos a guardar De verdad esta vez Y Y aún tengo que de verdad Derrotar al puñetero Ladrón de los huevos Lo que me sorprende Es que el ladrón No haya sido Goemon Ishikawa Y haya sido El tío este Como se llame Pero vale Seguro que acabará saliendo Ha salido Ha salido Kuni Ha salido El de las espadas Porque siempre se me olvida Su nombre Benkei Tiene que salir Goemon Como ladrón En alguna parte A lo mejor hay otra ciudad O alguna otra cosa Pero me imagino Que debería salir Bueno Lo que sea Se acabó Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós